Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El vídeo continúa. Yugaizashi puso los ojos en blanco y observó todo el pueblo. Según Orochimaru, una vez que veas a alguien comportándose de manera extraña, díselo de inmediato. La Tierra del Viento tiene un ambiente duro y está llena de arena amarilla. Para la gente común que vive aquí, es algo malo, pero para los ninjas, puede que no sea algo malo. El desarrollo del terreno significa que simplemente no hay donde esconderse. El duro entorno hace que haya poca gente y que sea muy difícil reabastecerse. Al igual que esta vez. Después de que el hombre enmascarado capturó a One-Tile Hinchcrete, decidió quedarse en la Tierra de los Vientos. Aquí es donde es menos probable que se encuentre. Es una pena que debido a la existencia de Jue, todas las acciones del enmascarado no puedan escapar a los ojos de esta cámara de carne humana. El otro lado. Uzumaki Myanmar no tomó la iniciativa de encontrar a Konoha Shinobi. Si quieres encontrarlo, debes correr hacia el País del Fuego por un tiempo, y deberías poder encontrarlo. ¿Pero la gente de Konoha elegirá creerle? Me temo que todavía tengo que venir a su Nagakure para estar seguro. Uzumaki Myanmar simplemente se volvió flojo y esperó en su Nagakure. Dile a Temari que lo llame cuando llegue Konoha Shinobi. Después de media hora. El Konoha Shinobi dirigido por Kakashi llegó a su Nagakure. Efectivamente, Konoha y su grupo sospecharon instantáneamente de la buena acción de Akatsuki. ¿Cuál es tu propósito? Kakashi y su equipo encontraron a Uzumaki Myanmar e hicieron preguntas. Solo di si quieres salvar a Gaara. Uzumaki Myanmar es demasiado perezoso para decir tonterías. Señora Kakashi, confíe en ellos pase lo que pase. Rescatar a Gaara es lo más importante. Uzumaki Naruto detuvo a Kakashi, quien todavía estaba a punto de hacer una pregunta. Después de que Kakashi estuvo en silencio por un momento, asintió y miró a Uzumaki Myanmar. Confiamos en ti por el momento, entonces, ¿cómo necesitas que cooperemos a continuación? La abuela Chiyo, quien estaba a cargo de recibir a Konoha y su grupo, ya les había dicho lo que Akatsuki había dicho antes. ¿Necesitas hablar? Date prisa y salva a Gaara. No dejes que ese bastardo se escape. Dijo Naruto con ansiedad. Bueno, es cierto. Debido a que se eliminó la sombra, nuestro maestro Okage Tsunade le otorga una gran importancia. Somos solo el primer grupo de equipos de apoyo, y habrá más en el futuro, la pequeña Sakura también habló con seriedad. No es necesario, solo ustedes tres son necesarios, siempre y cuando obedezcan la orden, entonces les garantizo que Gaara estará allí vivo y coleando al final. Uzumaki Myanmar levantó la mano e interrumpió a la pequeña Sakura. Está bien, seguiré tus órdenes. Naruto estuvo de acuerdo de inmediato. Después de que la pequeña Sakura y Kakashi dudaran por un momento, también asintieron con la cabeza. Entonces ven conmigo. Uzumaki Myanmar asintió, oh, por cierto, Naruto, no te necesito por ahora, puedes seguirme, o puedes descansar en la sala de recepción primero, ¿cómo podría esperar aquí? Naruto saltó de inmediato. Está bien, entonces, vamos. Uzumaki Myanmar se levantó y salió por la puerta. Naruto fue el primero en seguirlo. Justo cuando los tres pensaban que Uzumaki Myanmar los llevaría a unirse a otros miembros de la organización Akatsuki y prepararse para rescatar a Gaara. Uzumaki Myanmar caminó lentamente hacia un lugar y se detuvo. Ataque Kakashi, tu Sharingan en realidad se ha convertido en un Manje Kim Sharingan, ¿verdad? Uzumaki Myanmar no respondió, pero habló a la ligera. Las pupilas de Kakashi se encogieron cuando escuchó esto. Después de mucho tiempo, Kakashi se sintió aliviado. ¿Cómo lo sabes? Nunca lo he usado una vez, ¿es esta tu habilidad de inteligencia? No haberlo usado nunca significa que no lo hayas encendido o practicado. La naturaleza no es ningún secreto. De todos modos, ese no es el punto. Uzumaki Myanmar se dio la vuelta y miró a Kakashi, luego, necesitarás usar esta habilidad tuya para lidiar con ese hombre enmascarado. ¿Conoces la habilidad de mi Manje Kim Sharingan? Kakashi sonrió irónicamente, cubriendo sus ojos cubiertos por el protector de frente. Afortunadamente, pensó que si luchaba contra la organización Xiao, podría usarlo como una carta de triunfo. Uchiha y Ronfire. ¿Qué diablos? Kakashi, un extranjero, ¿en realidad abrió Manje Kim Sharingan? ¿Por qué? Uchiha Fugaku. Es increíble. Uchiha ricefire. Admito que Kakashi ha sido un genio desde que era un niño, pero no es de nuestra familia Uchiha. ¿Por qué es tan bueno en el talento Sharingan? Y... Senjuto Birama. Jaja, mira la cara de Uchiha, él puede activar Manje Kim Sharingan, lo que muestra indirectamente lo inútiles que son ustedes, que son difíciles de abrir los tres ganchos. Uchiha Fugaku. Pero debes soportar el dolor de perder a tus seres queridos antes de poder abrir Manje Kim. Hmm... Kakashi es definitivamente más difícil para un extranjero, Jiraiya. En realidad, Kakashi también es bastante miserable. Primero, Witte Fan de papá Konoha se suicidó, luego su mejor amigo murió tratando de salvarlo y luego mató a otro mejor amigo con sus propias manos. Más tarde, maestro y maestro murieron luchando por Konoha. En ese momento, tenía miedo de que Kakashi se extraviara, así que lo encontré, le di una copia de Intimate Aven y lo relevé. Tsunade. Le diste el cielo por besarse, ¿no lo descarriaste? Jiraiya. Ejem, de todos modos, puedo ser considerado como el mayor de Kakashi. Entonces, el viejo Sarutobi murió, y si sigue el vídeo, yo también moriré. Y es tan viejo que ni siquiera ha tomado la mano de una chica. Deirara. Me iré, entonces Kakashi es realmente miserable. Uchiha Fugaku. Entonces, ¿la habilidad manjequín de Kakashi, es ninjutsu del espacio-tiempo? ¿Es por eso que podemos contrarrestar a ese hombre enmascarado? Senju Asirama. Eso no está bien, si realmente puedes contrarrestar a ese hombre enmascarado que finge ser Madara, ¿por qué sigues en su Nagakure? Cuarto Raikage. Dios sabe, solo puedo verlo. La pantalla continúa. Oh, señor Kakashi, no hable de eso, es importante salvar a la gente. Recupere a Gaara primero y luego hable despacio. Naruto se apresuró detrás. Una vez que Hinchcrick pierde la bestia de cola, solo hay un final para morir. Si un paso es demasiado tarde, la vida de Gaara está en peligro. Entonces espero que hagas lo que te pida que hagas a continuación, y nunca vuelvas a preguntar por qué. Uzumaki Mianma asintió y luego miró a Kakashi. Bien. Kakashi hizo una promesa. La primera cosa. Uzumaki Mianma miró a Aruno Sakura, eres discípulo de Tsunade, ¿verdad? Entonces deberías aprender la marca de las 100 curaciones. Aprender es aprender, pero el chakra almacenado no es suficiente, la pequeña Sakura se tocó la frente. Ya casi está. Uzumaki Mianma interrumpió la explicación de Sakura JR. La cantidad de chakra de tu maestro Kakashi, debes ser claro. Cuando se quede sin chakra, puedes complementarlo con chakra de la marca de las 100 curaciones. La pequeña Sakura apretó los puños. Entiendo. En la mente de la pequeña Sakura, debería ser el profesor Kakashi quien luche contra el hombre enmascarado en el siguiente momento, y será una gran batalla. Ven entonces. Uzumaki Mianma compró una máscara estilo Kakashi de un vendedor en un puesto al borde de la carretera, se cubrió la cara y caminó hacia una casa. Espera, ¿no debería ser el tipo que capturó a Gaara? Uzumaki Naruto preguntó con desconfianza. ¿Has olvidado lo que acabo de decir tan rápido? ¿Qué haces, qué dices? ¿O quieres que te lo explique lentamente antes de salvar a la gente? Uzumaki Mianma se giró para mirar a Uzumaki Naruto sin palabras. Uh, me equivoqué, continúen. Naruto se rascó la cabeza avergonzado. Varias personas siguieron a Uzumaki Mianma al interior de la casa. Tan pronto como entró, la pequeña Sakura no pudo evitar taparse la nariz. ¿Qué tipo de lugar es este? Apesta. Los recursos hídricos en la tierra de los vientos son escasos, por lo que es imposible descargar inodoros con agua preciosa. Las heces aquí serán transportadas a la fosa séptica por personas especializadas para su acumulación. Por supuesto, el excremento fermentado después de la acumulación también se convertirá en un fertilizante útil, que puede usarse para plantaciones auxiliares en el oasis. Uzumaki Mianma miró a Kakashi con una expresión distorsionada. Kakashi, tu tarea es enfrentarte al tanque séptico y usar tu técnica de pupila manjequim sharingan. Nani. Kakashi se congeló en el lugar como golpeado por un rayo. La pequeña Sakura, que se tapaba la nariz y miraba a su alrededor con disgusto, también estaba atónita. Este yi, ¿para qué es esto? ¿Necesitas una explicación? Uzumaki Mianma preguntó pensativamente. No. Kakashi apretó los dientes. No importa lo que la otra parte quiera hacer, solo necesita seguir el comando de la otra parte ahora. En ese momento, si Gaara no puede ser rescatado, naturalmente será problema del oponente. Para explicar más, incluso si la otra parte no lo engañó, el tiempo no es suficiente. Pequeña Sakura, prepárate. Como un mártir a punto de morir, Kakashi caminó trágicamente hasta el borde del tanque séptico y miró el delicioso curry burbujeante en el tanque. Vomitar. Kakashi no pudo contenerse, levantó su máscara y escupió. Señora Kakashi, ¿estás bien? Uf. La pequeña Sakura dio un paso adelante, solo para ver la espectacular escena en el tanque séptico y escupirla. No, si esto continúa, se acabará. Señora Kakashi, utilicemos una ilusión de bajo nivel entre nosotros. Después de que la pequeña Sakura dejó de vomitar por un tiempo, rápidamente gritó. Veo. Los dos usaron una ilusión de bajo nivel entre ellos y finalmente escaparon del estímulo apestoso. No hay olor, y el impacto visual por sí solo es realmente tolerable. Entonces, comencemos. Kakashi se quita el protector de la frente, revelando el Sharingan. El Sangouyu giró rápidamente y se convirtió en una forma de molino de viento. Kamui. Con la activación del Kakashi y Tomihutsu, el espacio en el tanque séptico se distorsionó e innumerables jugos hermosos se vertieron en el espacio distorsionado. Termina la primera ronda de Kamui. Kakashi jadeó por unos segundos y abrió el segundo tiro. Kamui. Después de la tercera ronda, el chakra de Kakashi era completamente insuficiente. Menos mal que existe el suplemento de chakra con Sakura pequeña. Continuar a Kamui. En el espacio Kamui. El hombre enmascarado miró a Gaara, que estaba sin aliento, y la jarra que se llama One Tile, y sonrió triunfalmente. Luego, sacó un arroz al curry que acababa de comprar en el pueblo, listo para comer. Aunque la tierra de los vientos es pobre, la porción es suficiente. ¿Eh? ¿Por qué sabe un poco raro? Alguien frunció el ceño, dándose cuenta de que las cosas no eran sencillas. Mirando hacia arriba, vi Curry cayendo del cielo. Aldea. En el techo, Yugaizashi estaba escaneando el pueblo. En cierto callejón del pueblo, el espacio se distorsionó de repente. Una figura cubierta de una mezcla sólida líquida amarilla apareció avergonzada. Kakashi, mi caballo de fuego. Te voy a matar. Este rugido contenía tres puntos de tristeza, tres puntos de vergüenza, tres puntos de ira y noventa y un puntos de hedor. Lo encontré. Yugaizashi notó esta escena y rápidamente le gritó a Orochimaru. Finalmente esperé a que apareciera, Shie, vamos. Orochimaru se lamió la lengua y dijo emocionado. El silencio es Cambridge esta noche. Al ver esta escena, todo el mundo ninja volvió a caer en un minuto de silencio. A la mente de todos una vez más se les ocurrió la idea al ver el vídeo de Idan. ¿Cómo puede ser esto una persona? ¿Qué tipo de existencia es la que puede inventar un método tan escandaloso? Nara Lugiu. Ante la derrota, el clan Nara ya no se atreve a llamarse clan de expertos de Konoha. Cuarto Raikage. No tengo nada que decir. Onoki. El anciano metió la cabeza en el inodoro y nunca pensó que usaría este método para romper el ninjutsu del espacio-tiempo del oponente. Senjuto Bibama. Ese Kakashi, ¿por qué no vas al tanque séptico ahora y le pides a ese hombre enmascarado que coma algo bueno? Ataque Kakashi. Bueno, Nidaime, aún no he aprendido la técnica del alumno, y la pequeña Sakura aún no ha aprendido de Tsunade-sama. Ataque Kakashi. En realidad, tengo una duda, ¿los ninjutsu del espacio-tiempo comparten un espacio? Oh. Namikaze Minato. Sí, ¿por qué el ninjutsu del espacio-tiempo de Kakashi comparte con el hombre enmascarado? ¿Será que el enmascarado le quitó los ojos al cadáver de Obito? Cuarto Raikage. Flash amarillo, ¿crees que existe la posibilidad de que el hombre de la máscara sea tu discípulo? Namikaze Minato. Absolutamente imposible. Obito es un chico de buen corazón. Toma a Okage como su objetivo y protege a sus compañeros como su deber. Kusina también lo cuida más y lo trata como si fuera suyo. Ese hombre enmascarado era insidioso y astuto, y se coló durante el parto de Kusina, primero amenazándome con el recién nacido Naruto y luego con Kusina. Es absolutamente imposible que Obito haga tal cosa. Cuarto Raikage. No te emociones, eso es lo que dije, y no lo conozco. Onoki. Escuchando lo que dijiste, cuarto Kage, ese hombre enmascarado realmente no tiene límite inferior. Termimei. En serio, Orochimaru mató al anciano Sarutobi, uno a uno en el encantamiento. El líder de Akatsuki mata a Hiraiya, lo que se considera uno contra uno. Hay una cosa que decir, Danzo, que el viejo Biden realmente debería aprender del hombre enmascarado. Si hubiera amenazado a la esposa, al hijo y al nieto del tercer Okage como rehenes antes, se habría convertido en Okage antes. Senjuto Vibama. No importa lo mal que trabaje Danzo, no puede hacer este tipo de cosas. Después de todo, él es mi discípulo. Ataque Kakashi. Danzo una vez envió a alguien a asesinar a Lord Tirk Generation. Senjuto Vibama. Cuando no lo dije. En ese momento, Danzo en Konoha estaba atónito. ¿Por qué no pensó en eso? Es una pena que la pantalla del cielo lo haya expuesto ahora, y no tiene ninguna posibilidad. De lo contrario, simplemente secuestre a Sarutobi Leidbiwa y Sarutobi Konoha Maru antes, independientemente de si se rasga a la cara o no, hablemos de eso como un Okage. Cuarto Raikage. No necesariamente, y si el hombre enmascarado tiene una gran pelea con Yeyo Flash, entonces no está de más usar un pequeño truco. Uchiha Fugaku. ¿Gran enemigo? ¿Qué tipo de enemistad tiene la cuarta generación con nosotros Uchiha? Si la cuarta generación todavía estuviera viva, nosotros, el clan Uchiha, ciertamente no lo habríamos estado, ahí. Uzumaki Kusina. Si, Mikoto y yo somos buenas amigas, ¿dónde está el gran enemigo de la familia Uchiha? Uchiha Mikoto. Shiaonai, ¿crees que existe la posibilidad de que alguien de la familia Uchiha esté enamorado de ti, y después de que te cases con la cuarta generación, te odie por amor, Uzumaki Kusina? Es muy posible, después de todo, mi encanto no es bajo. Uchiha Fugaku. Eh, Namikaze Minato. Bueno, no adivine, solo mire el vídeo, tal vez el señor Orochimaru pueda derrotar al oponente y quitarse la máscara, entonces todos lo sabemos. El vídeo continúa. El hombre enmascarado de túnica amarilla más cuerpo levantó la cabeza avergonzado y vio a Orochimaru y escorpión persiguiéndolos desde el techo. Comprendió en un instante que eran los trucos de la organización Xiao. De lo contrario, Kakashi nunca habría pensado en tal operación. Maldito bastardo. El enmascarado se sacudió a Curry de su cuerpo y miró enojado a Orochimaru y escorpión. En este momento, el escorpión ya ha disparado la aguja venenosa de la marioneta. El hombre enmascarado inconscientemente quería que Orochimaru esquivara, pero cuando pensó en los gusanos en el mar de estiércol en el espacio Kamui, interrumpió abruptamente la operación. La aguja venenosa se clavó en el hombre enmascarado. Afortunadamente, la mitad derecha de su cuerpo se complementa con células Asidama, por lo que no le teme a las toxinas. En este momento, el hombre enmascarado estaba aún más enojado. Nunca había estado tan agraviado, y nunca había sido tan insultado. Entregue el Hinchcricki de una cola. Orochimaru saltó del techo y caminó hacia el hombre enmascarado. En cuanto al escorpión. Todavía en el techo. Aunque el escorpión es un cuerpo de marioneta, todavía tiene limpieza. Realmente no quería que su arte se contaminara con las siguientes cosas. Xiao, tarde o temprano los mataré a todos uno por uno. El enmascarado miró a Orochimaru con saña, haciendo mudras con sus manos, estilo de fuego Bankfen Luanwu. El poder de Kamui coopera con Phile Stile para formar una tormenta de fuego distorsionada. Lo que es aún más aterrador es que fluye curry amarillo en el tornado de llamas. Este movimiento no debería llamarse Baofen Luanwu, debería llamarse Baoxian Luanwu. La llama hierve el curry amarillo directamente. Todo el pueblo huele a alguien que cocina mierda entre bastidores. Gran avance del estilo de viento. Orochimaru contraatacó al instante. Win Stileys y Angdun cargaron el uno contra el otro, volando por todo el cielo. Todo el pueblo cayó lentamente gotas de lluvia. Algunos aldeanos que no sabían por qué pensaron que estaba lloviendo en el clima seco, y no pudieron evitar abrir la boca hacia el cielo. Pronto, el campo donde lucharon el hombre enmascarado y Orochimaru se convirtió en un pozo negro. El hombre enmascarado originalmente pensó que usó a Kamui para quitar la suciedad del espacio, lo que dificultaría las acciones de la otra parte. No lo esperaba. A Orochimaru no le importaba en absoluto. Incluso Orochimaru se despojó de una capa de piel y se convirtió en un estado mitad humano mitad serpiente, nadando en el pozo negro, y con la ayuda de la lubricación del pozo negro, corrió directamente hacia él. Todo el mundo ninja miró esta terrible escena de batalla, y los hombres guardaron silencio y las mujeres lloraron. Golpear. Una figura aterrizó en el pozo negro. Mira más de cerca. Resultó que el cuerpo de Gaara también fue liberado debido a Bakufengranu. Originalmente, Gaara estaba cubierto con una capa de arena, pero ahora con una capa de... Kankuro. Gaara ha sufrido un desastre indiscriminado. Onoki. Este anciano puede ser considerado como una persona que ha experimentado guerras ninja anteriores, y es la primera vez que siente miedo por un tipo de batalla. Deidara. ¿Es porque tienes hemorroides? Onoki. Bastardo Deidara, no menciones eso. Hiraiya. También admiro a Orochimaru por primera vez. ¿Hay una segunda persona en el mundo que pueda hacerlo sin cambiar su rostro cuando nada en un pozo negro? Temari. Por cierto, Gaara sigue vivo así. No morirás, ¿verdad? Que Uzumaki Myanmar me prometió en el vídeo que salvaría de Gaara. Uzumaki Naruto. Creo que Gaara podría haber estado vivo, pero ahora apesta a muerte. Kankuro. Tal vez sea exagerado. Gaara. Kankuro, todavía estoy vivo. ¿Estás cortejando a la muerte? Aunque Gaara ha sido influenciada por Naruto, después de todo, no mucho después, su temperamento y majestuosidad aún permanecen. Kankuro. Lo siento, me equivoqué, dije lo que estaba en el vídeo. Cuarto Raikage. Hablando de eso, One-Tile Shoe también es un idiota. La otra parte obviamente vino por eso, pero aún así no cooperó con Hinchcricki. ¿No es esto cortejar a la muerte? Onoki. ¿Eh? Raikage, ¿cómo sabes que Shukaku no cooperó? Cuarto Raikage. ¿No es esto obvio? Si Hinchcricki y la bestia con cola trabajan juntos, no podrán ser atrapados tan fácilmente. Auge. Con el uso continuo de Bakus en Luanwu, la olla que selló a Shue también se cayó y flotó en el pozo negro. El enmascarado ya estaba aterrorizado. Para nada más. Solo porque Orochimaru nada en el pozo negro y se atreve a lamerlo con su larga lengua. Sin embargo, no se atrevió a usar la técnica de pupila de manjequima la ligera. ¿Quién sabe cuánto jugo queda en el espacio? ¿Sabes? Hasta que dejó de usarlo hace un momento, la velocidad a la que estalló el curry no disminuyó en absoluto. Mientras esquivaba el ataque de Orochimaru, el enmascarado copió las habilidades de Orochimaru con el Sharingan. Después de todo. Si su vida está realmente en peligro, entonces aún debe Oyo Oyo y regresar al espacio Kamui. En el espacio, la persona que está frente a él puede ser el verdadero gusano loco del mar de estiércol. Fue entonces cuando necesitó las habilidades de natación en pozos negros de Orochimaru para salvar su vida. El hombre enmascarado nunca soñó que su técnica de pupila del espacio-tiempo manjequim sería bloqueada de tal manera. Escorpión observó la batalla desde el techo durante un rato. Parece que si sigue así, habrá sospecha de remar, y no hay ningún esfuerzo en absoluto. Entonces, el escorpión hizo un movimiento. Pero no se usa ningún títere, sólo la línea chakra para manipular el títere. La línea chakra atrapó a Gaara flotando en el pozo negro. Escorpión resistió la incomodidad y tiró de Gaara hasta el techo. Después de tomar a Gaara, Shie volvió a mirar la olla de sellado de Shue. Aparentemente notando los pensamientos de escorpión, el hombre enmascarado se detuvo abruptamente. Ya que quieres proteger la grúa, entonces dátela. El tono del hombre enmascarado de repente se volvió duro. El bodhisattva Muth todavía está enojado, además, lo que tiene ahora en su cuerpo no es barro, sino estiércol. One-tile Hinchcrici está muerto de todos modos. Incluso si su nagakure encuentra otro Hinchcrici, no se puede cultivar en poco tiempo. Sólo encuentra una oportunidad y agárrala. Es mejor correr por tu vida ahora, una retirada estratégica es mejor. Pero antes de retirarse, tuvo que respirar hondo. Sello, liberación. El hombre enmascarado golpeó la olla de sellado con la palma de la mano y luego levantó la tapa. La arena amarilla brotó de la olla de repente. Shue. Aparecer. Mi tío está fuera otra vez. Wow, quack, soy tan apestoso. ¿Qué diablos es tan apestoso? El Shue que fue liberado se reía con arrogancia, cuando de repente un hedor entró en su boca. Shue miró hacia abajo, la mitad de su cuerpo estaba bañado en el pozo negro y sus ojos se oscurecieron por un instante. Perderé mi dignidad como una bestia con cola en el futuro. La venganza de tirar estiércol, debes pagar con sangre en el futuro. Después de que el hombre enmascarado pronunció una palabra dura, se retiró directamente. Esta oración también es para recordarle a Shue quien causó el ambiente aterrador frente a él. Ninjas desagradables, ¿cómo se atreven a profanar el cuerpo noble de Lord Shue? Shue miró enojado a los miembros de Akatsuki, abrió mucho la boca, estilo de viento liankon, Shue estaba a punto de soltar la munición de fogueo. Pine, que estaba observando la batalla en el aire, vio aparecer a la bestia con cola y aterrizó de inmediato. Tienza y picante. La enorme fuerza de repulsión empujó directamente el tanque séptico en una gran ola. Y esta enorme ola se precipitó directamente en la boca abierta de Shue. Gogle, hipo. Shue se lo tragó de un trago, antes de hipar. Luego, los ojos de Shue se congelaron. Es un digno amiguito del sabio de los seis caminos, una de las bestias de nueve colas, y hoy comió mierda. Está bien comer mierda, todavía estás lleno. Shue derramó dos líneas de lágrimas claras. Aparte del día en que falleció Saje of Six Pads, esta fue la primera vez que Shukaku lloró. Orochimaru, ¿qué hay de tus preparativos? Pine retiró su mano, flotó de regreso al techo y le preguntó a Orochimaru abajo. Tiandao Pine es el cuerpo de Yaiko, y Nagato se resiste a dejar que Yaiko vaya a pelear en el pozo negro. Matatabi. No puedo evitarlo, Shue es demasiado vergonzoso para nosotros, las bestias con cola. Kurama. Así es, propongo sacar a Shukaku de las filas de las bestias con cola, y solo habrá ocho bestias con cola en el futuro. ¿Quién está de acuerdo y quién se opone? Shue. Me opongo. Kurama. La objeción no es válida. Estúpido gato civeta, ¿has comido mierda y todavía tienes el valor de aparecer? Shue. Zorro maloliente, ¿quién crees que comió mierda? Ese soy yo en este vídeo, no el verdadero yo. Kurama. De todos modos, tarde o temprano tienes que comer. Shue. Zorro apestoso. Kurama. No huele a mierda como tú. Shue. Ah. Senjua Shidama. Uh, ¿es esta la pelea de la bestia de cola? Es la primera vez que lo veo. La pantalla continúa. A instancias de Paine, Orochimaru se despojó de una capa de piel, se salió de su boca y aterrizó en el techo. Técnica de invocación, reencarnación del mundo impuro. Un ataúd salió flotando lentamente. Esto es y Paine frunció el ceño cuando vio el cabello rojo familiar en el ataúd. Myanmar me dijo una vez que incluso si podemos hacer algunas cosas, es mejor dejarlas en manos de profesionales. Orochimaru sacó la lengua y la lamió, cuando se trata de técnicas de sellado, depende de la familia Uzumaki. El clan Uzumaki. Paine acertó, este icónico cabello rojo es la marca de la familia Uzumaki. ¿Orochimaru? ¿Cómo puedo? Uzumaki Kusina miró a su alrededor con desconcierto. Kusina, te llamé porque espero que puedas ayudar a sellar One Tile. Orochimaru dijo la solicitud con calma. ¿Sea el One Tile? ¿No es esa bestia de cola de Sunagakure? Kusina miró al enorme Shukakuno muy lejos. Estamos ayudando a Sunagakure a retomar Shukakure y Hinchkriki. Por cierto, tu hijo Naruto también ha asumido la misma misión. ¿Naruto? Kusina se congeló por un momento, luego apretó los puños. Está bien, entonces déjame, la ayudante de la madre. Kusina saltó hacia Shue con un gran espíritu de lucha. Solo. Cuando Kusina saltó en el aire, de repente vio la escena de abajo. Cuando estaba en el techo cuando me afectó la reencarnación del mundo impuro, mi visión se bloqueó y perdí el sentido del gusto y el olfato debido a la reencarnación del mundo impuro. Kusina no lo notó. Ahora Kusina saltó en el aire e instantáneamente se puso pálida. ¡Ah! Ayuda. Kusina usó rápidamente cadenas de sellado de adamantina en el aire para agarrar la casa y colgarse en el aire sin caerse. Luego de ser rescatada, Kusina gritó enojada hacia el techo. Orochimaru, bastardo, ¿qué está pasando aquí abajo? El siguiente es el estilo de tierra que usé hace un momento. Está un poco embarrado. Como ninja, Kusina, ni siquiera deberías poder adaptarte a este entorno, ¿verdad? Orochimaru dijo tonterías con los ojos abiertos. Mudliudae. Orochimaru, dime, ¿de dónde sacaste las flamulina velutipes de Dilyu-dae? Kusina estaba muy enojada. Después de todo, ella era una mujer. Casi me engaña Orochimaru en el pozo negro. Si ella realmente se cayera accidentalmente, ¿todavía tendría cara a cara con los demás en el futuro? Puede ser que el Tulyu-dae golpee accidentalmente algunas tiendas de verduras en este momento. Orochimaru, cuando se trata de la técnica de sellado, la abuela Mito es definitivamente mejor que yo, deberías llamarla aquí. Kusina miró la horrible escena de abajo y se estremeció. Parece, Kusina, no quieres saber cuán maltratado estaba tu hijo Naruto en Konoha. Orochimaru dijo sombríamente. ¿Qué? Siendo empujado en su debilidad, la expresión de Kusina se congeló. Mirando de nuevo el río de flujo de tierra debajo, Kusina apretó los dientes, pateó con fuerza las piernas hacia la pared y luego soltó las cadenas de sellado diamantinas. Toda la persona corrió hacia Shue como una bala de cañón. Todo es tu culpa, gato apestoso. Kusina golpeó a Shuzuru en la cara con enojo. Las cadenas de sellado de adamantina salieron disparadas del cuerpo nuevamente, refrenando completamente a Shukaku. Incluso Minetiles puede ser restringido al morir. Ahora Impure World Reincarnation tiene un chakra infinito, restringir una arulla sigue siendo fácil. Oliente, ¿quién dijo que mi tío apesta? Shue, que estuvo triste durante mucho tiempo por comer mierda, volvió en sí. Justo cuando quería resistirme, descubrí que no podía moverme. Entonces. Shue estaba aún más triste. Pensé que si comía una mierda, al menos podría ser libre. Resultó ser en vano. Pronto será sellada de nuevo. Kusina se subió a la cabeza de Shue y vio la olla sellada debajo que flotaba en el río de la tierra. Quizás adiviné algo. El escorpión de arena roja, un ciudadano entusiasta, envió la olla de sellado a Kusina con un hilo de chakra. Eh, los cuatro elefantes marinos. Kusina reprimió la incomodidad y presionó su mano sobre la olla. Golpear. Shue fue absorbido por la olla, y la olla cayó al río de flujo de tierra. Kusina rápidamente agarró la siguiente casa con las cadenas de adamantines y all-in-chines. Uzumaki Kusina. Wow, todavía toqué esa cosa, la olla está cubierta con cosas pegajosas. Uzumaki Kusina. Orochimaru, ¿por qué no impuras a la abuela Mito de la reencarnación mundial? Uzumaki Mito. Shiaonana, ¿qué quieres decir? ¿Quieres que la abuela tome esta agua fangosa? Senjuasidama. Esto no es agua turbia, son heces. Uzumaki Kusina. Orochimaru, prohíbenme de la reencarnación del mundo impuro en el futuro, de lo contrario, nunca terminaré contigo. Orochimaru. Está bien. La pantalla continúa. La multitud regresó a Sunagakure. Con una olla que sella la grulla. Así como también. El cuerpo de Gaara. Sunagakure. Gaara yacía en el suelo, completamente sin vida. El equipo de apoyo de Konoha y Sunagakure están llenos de tristeza. ¿Qué hay de traer a Gaara de vuelta intacto? Mentiroso. San Shinobi Princes Temari dio un paso adelante y agarró la ropa de Uzumaki Mianma con lágrimas en los ojos. Naruto también se puso en cuclillas junto a Gaara y se secó las lágrimas. Sí, dijiste claramente que mientras obedezcamos tus órdenes, Gaara estará sano y salvo. No puedes decir eso. La otra parte es un ninja con ninjutsu del espacio-tiempo. Al menos trajeron a Shukaku y Gaara. La abuela Chiyo suspiró. De hecho, todos saben que el hecho de que Gaara pueda ser rescatado depende completamente de cuando el hombre enmascarado saca al Hinchkriki. Esto simplemente está fuera de control. Así que no tienen ninguna razón para culpar a las personas rescatadas. Escorpión, ¿todavía decides seguir tu camino? La suegra Chiyo miró a su precioso nieto en la cola de la organización Xiao. Bufido. Escorpión no respondió. Pero su actitud ya es obvia. La abuela Chiyo mostró una sonrisa. En este caso, me siento aliviada. Después de terminar de hablar, la abuela Chiyo caminó hacia el cuerpo de Gaara y empujó suavemente a Naruto a su lado. Niño de Konoha, déjame ir, puedo salvarlo. Abuela, ¿de qué estás hablando? Gaara está muerto, y ni siquiera la abuela Tsunade puede salvarla. Naruto se secó las lágrimas y miró a la abuela Chiyo con perplejidad. H.M.P.H., esa pequeña niña de Tsunade no dice ser la ninja médica número uno. Ese aprendiz de Tsunade, ven y mira más de cerca, el ninjutsu médico de mi viejo cuerpo supera al de Tsunade. La abuela Chiyo levantó las comisuras de la boca, mostrando una actitud orgullosa. Más allá del ninjutsu médico de la maestra Tsunade, la pequeña Sakura se acercó a la abuela Chiyo aturdida. Esta es mi técnica prohibida original, llamada técnica de autoreencarnación. El flujo de aire de chakra azul emergió de las manos de Chiyo y lentamente se acercó a Gaara. La abuela Chiyo ha decidido cambiar su propia vida por la vida de Gaara, el joven Kaze Kage, y por el futuro de su nagakure. Lento. Uzumaki Mianma de repente dio un paso adelante y agarró el brazo de la abuela Chiyo. Joven, no te culpamos por no traer a Gaara con vida, no me molestes con el hechizo ahora, ¿de acuerdo? La abuela Chiyo detuvo sus movimientos y miró a Uzumaki Mianma con impotencia. Si no me equivoco, este ninjutsu puede salvar a Gaara, pero a costa de la propia vida del lanzador. Uzumaki Mianma habló lentamente. ¿Qué? Abuela, tú, tan pronto como Uzumaki Mianma dijo esto, Sakura, Naruto, Temar y otros que esperaban que la abuela Chiyo rescatara de Gaara se sorprendieron. Sí, como lo sabías. La abuela Chiyo parecía tranquila. Tal vez ya han decidido enfrentarse a la muerte, por lo que, naturalmente, no hay nada que temer. Si esta técnica no tiene efectos secundarios, ¿por qué no resucitas al cuarto KCKG? ¿Por qué no resucitas a todas las poderosas generaciones de Sunagakure? Uzumaki Mianma sonrió y negó con la cabeza. Sí, si Gaara no hubiera sido reconocido por el pueblo, su espíritu me hizo ver el futuro de Sunagakure, y no elegiría salvarlo. La abuela Chiyo primero suspiró con emoción y luego preguntó. Entonces, ¿qué quieres hacer? Un trato. ¿Comercio? Una transacción que requiere confianza mutua. Si elige comerciar, definitivamente obtendrá más beneficios. ¿Beneficios? ¿De qué estás hablando? La abuela Chiyo frunció el ceño. Ahora es el momento de salvar a Gaara, entonces, ¿qué confianza e intereses están involucrados? Si se llega a un acuerdo, nuestra aldea Rain Shinobi y la organización Akatsuki cooperarán con Sunagakure y, al mismo tiempo, le debemos un favor a Chiyo Po. Uzumaki Mianma habló primero sobre los beneficios del trato. ¿Cooperar? La abuela Chiyo no es ajena a cosas como la cooperación y las alianzas, y no le importan mucho. No es que Sunagakure y otras aldeas ninja nunca hayan formado una alianza. Es solo que lo que Akatsuki ha hecho recientemente en el mundo ninja es realmente llamativo. La cooperación de la que habla el grupo de expertos de la organización Akatsuki frente a mí definitivamente no es la alianza del pasado. Y más importante. Si Akatsuki ha cooperado con Sunagakure, ¿no significa que su precioso nieto ha regresado al pueblo? Después de pensar por un momento, Gran Ichiyo de repente se dio cuenta de un problema. El contenido específico de la transacción aún no se ha revelado, ¿por qué está pensando tanto aquí? ¿Qué quieres que haga? La abuela Chiyo decidió escuchar a Uzumaki Myanmar antes de decidir si hacer un trato. Es muy sencillo. Uzumaki Myanmar se hace a un lado, este es el líder de nuestra organización Akatsuki, Rinnegan, propietario del legendario sabio de los seis caminos. Y Rinnegan tiene la capacidad de resucitar a las personas a costa de su propia vida y chakra. Oh. La resurrección a costa de mi propia vida y chakra es lo mismo que la técnica de reencarnación del cuerpo viejo. Parece que la técnica del cuerpo viejo ya es comparable al sabio de los seis caminos, y no me arrepiento en esta vida. La abuela Chiyo estaba un poco sorprendida, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿No puedes adivinarlo? Uzumaki Myanmar abrió los brazos, el contenido de las transacciones. El líder de nuestra organización Akatsuki te ayudará, Tsunagakure, a revivir a Gaara, pero tú, abuela Chiyo, nos ayudarás a revivir al líder. ¿Ah? La abuela Chiyo se rascó la cabeza, perdóname por ser estúpido, ¿cuál es el punto? ¿No es esto superfluo? Al final, la abuela Chiyo tendrá que pagar el precio con su vida. Temar hizo un puchero. Además, si esta anciana hace trampa, ¿no moriría en vano el líder? Escorpión también habló. Tan pronto como Scorpio habló, Orochimaru se quedó perplejo. Myanmar-kun, ¿no le dijiste a Escorpión? No es demasiado tarde para decirlo ahora. Uzumaki Myanmar mostró una sonrisa y miró hacia Tsunagakure, ¿no crees que la habilidad de resurrección de Rinnegan es uno por uno, verdad? ¿Tú, qué quieres decir? La suegra de Chiyo se puso pálida por la sorpresa. Literalmente, ¿quieres intercambiar? ¿Quieres usar la resurrección del cuerpo viejo para ayudarte a resucitar a la persona que quieres resucitar sin daño? La abuela Chiyo instantáneamente se dio cuenta de las intenciones de Akatsuki. Después de comprender las intenciones de Akatsuki, la abuela Chiyo respiró aliviada. Al menos muestra que la otra parte realmente quiere cooperar con Tsunagakure. Si reviviera de Gaara de esta manera, a Tsunagakure no solo le faltaría un Hinchkriki, sino también un titiritero. La fuerza de Tsunagakure ha disminuido significativamente. Sería genial si Tsunagakure pudiera encontrar una fuerte ayuda extranjera como la organización Akatsuki. Está bien, estoy de acuerdo. La abuela Chiyo asintió con la cabeza. Está bien, pero las palabras feas son sinceras. Los miembros de nuestra organización Akatsuki, excepto yo, están bastante irritables. Si rompes el contrato, abuela Chiyo, no puedo garantizar que Tsunagakure siga existiendo en el mapa. Después de dejar una palabra, Uzumaki Myanmar caminó hacia la puerta de la casa de huéspedes y abrió la puerta. Nagato, que estaba en silla de ruedas, entró lentamente en la habitación. Orochimaru, ¿cuántas personas estuvieron de acuerdo? Preguntó Uzumaki Myanmar. El tiempo es demasiado escaso y la mayoría de la gente todavía está pensando en ello. Orochimaru lamió su lengua, sin embargo, el número total de personas es bastante. Afortunadamente, hay muchos materiales. Está bien, líder, prepárese para comenzar, recuerde dividir en dos lotes. Uzumaki Myanmar asintió hacia Nagato. Dos tandas, ¿quieres? Nagato se sorprendió. Que el mundo vea que nuestra organización Chiyo no solo es capaz de disuadir la paz, sino que también tiene algo con lo que sueña. Uzumaki Myanmar asintió. Entonces, Orochimaru, primer lote, vamos. Nagato asintió y luego miró a Orochimaru. Orochimaru salió de la habitación, llegó al espacio abierto exterior y golpeó el suelo con la palma de la mano. Invocando a la reencarnación del mundo impuro. Innumerables ataúdes fueron levantados del suelo. Orochimaru, espera un minuto, estoy de acuerdo. Kusina de repente corrió hacia Orochimaru, acepté tu solicitud, y de ahora en adelante soy un ninja de la aldea Rain Shinobi y la organización Akatsuki. Pero como acordaste, solo necesito cortar la aldea a la que pertenecí en el pasado, y no necesito cortar las cadenas de los lazos familiares, así que aún puedo ir a Konoha para encontrar a Naruto, ¿verdad? Seguro. Orochimaru asintió con una sonrisa. ¿Eh? ¿Me buscas? ¿Por qué me buscas, hermana mayor? Naruto, que salió con él para ver la diversión, se sorprendió cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Naruto. Al ver a Naruto, los ojos de Kusina se entumecieron. Es una pena que el cuerpo de tierra sucia que se dio la vuelta no pudiera derramar lágrimas. Efectivamente, como dijo Orochimaru, Naruto sufrió en Konoha, ni siquiera me conoce, Kusina apretó los puños en secreto, agradeciéndose por haber tomado la decisión correcta. Por ahora, no reconozcamos a Naruto. No hay prisa por este momento. Auge. 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 El ataúd de la reencarnación del mundo impuro se abrió rápidamente. Una figura salió de ella una por una. Casi todas estas figuras, como Kusina, tienen el pelo rojo fuego. La solicitud de la organización Akatsuki para resucitarlos es exactamente lo que dijo Kusina hace un momento, y de ahora en adelante pertenecerán a Rai Shinobi Villaje y la organización Akatsuki. Para la gran mayoría de los ninjas comunes, no necesariamente extrañan el mundo. Incluso si quieren resucitar, traicionar a la aldea no es necesariamente aceptable para ellos. Pero el clan Uzumaki es diferente. Fueron completamente exterminados en la guerra. Incluso Konoha, el país amigo del país del fuego, no los rescató e incluso podría empeorar las cosas. Naturalmente, la familia Uzumaki no tendrá preocupaciones. En cuanto a si quieres resucitar o no, es natural pensar en ello. Después de todo, todos murieron inesperadamente, incluidos muchos niños. Incluso si no piensan en sí mismos, tienen que pensar en el niño que murió trágicamente. Entonces. Casi todo el clan Uzumaki, a excepción de unos pocos ninjas mayores, estuvo de acuerdo. Kusina miró esos rostros familiares y se quedó atónita por un momento. Además de este clan Uzumaki, también hay algunos ninjas ordinarios dispersos. Para ser honesto, no he vivido lo suficiente. Una organización que pueda acomodar a Kisame debe ser muy interesante. Zabuchan, que sostenía una espada decapitadora, y Bai, salieron de la TAU. Al ver las dos figuras familiares, los ojos de Naruto se enderezaron. ¿No lo cortes de nuevo? Hermana Bai, ¿por qué no, Naruto, cuántas veces te he dicho que soy un hombre? Shiro puso los ojos en blanco ante Naruto. Técnica Eregerine Tensei. Nagato juntó sus manos con fuerza sin dudarlo. En el vídeo anterior, Uzumaki Naruto usó la vida media y la boca para ocultar la técnica legendaria que activó. Inumerables luces de vida se vertieron en el cuerpo del ninja de la reencarnación del mundo impuro. La abuela Chiyo se quedó atónita al ver esta escena. Originalmente pensó que la organización Xiao quería aprovechar esta oportunidad para resucitar a algunas personas más. ¿Qué pasó con el grupo de personas de pie densamente? ¿Es este el poder del sabio de los seis caminos? La abuela Chiyo observó como el aliento de vida aparecía gradualmente en los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro frente a ella, y no pudo evitar sentirse profundamente conmovida. La abuela Chiyo miró a Gaara inconscientemente, su rostro cambió repentinamente y rápidamente gritó. No, espera un minuto, te olvidaste de revivir a Gaara. La voz cayó. La técnica Rinne Tensei ya ha sido descontinuada. El clan Uzumaki ha regresado al mundo ninja. Al mismo tiempo, el cabello rojo de Nagato también se puso pálido, y después de respirar un poco, lentamente perdió su vitalidad. La abuela Kianda y se congeló en su lugar. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Ella eligió resucitar al líder de la organización Akatsuki o a Gaara? No lo hemos olvidado, por si acaso, decidimos poner a Fengying en el segundo lote de resurrección. Uzumaki Mianma respondió con calma. ¿El segundo lote? ¿De dónde vino el segundo lote? La abuela Chiyo preguntó confundida. Abuela Chiyo, parece que envejecer realmente afecta el cerebro. Uzumaki Mianma abrió los brazos, resucitaste al líder, y la próxima vez que el líder resucite, te traerá con él, y luego podrás resucitar al líder nuevamente. Ah. La abuela Chiyo estaba estupefacta. Tsunagakure y el equipo de soporte de Konoha también quedaron estupefactos. ¿Existe todavía tal operación? ¿No significa eso, se puede revivir infinitamente? Está bien, no pierdas el tiempo, date prisa. Oh, bien, bien. La abuela Chiyo se acercó a Nagato aturdida por la insistencia y puso sus manos sobre su cuerpo. Técnica Kisei Tensei. Uzumaki Naruto, ahora depende de ti. Uzumaki Mianma se acercó al equipo de Konoha. ¿Ayó? Naruto casi se olvidó de que todavía tenía una misión. La abuela Chiyo necesita mucho chakra para su ninjutsu. Después de todo, ella es vieja. Ve y préstale un poco. En el libro original, cuando la abuela Chiyo revivió a Gaara directamente, también fue chakra lo que tomó prestado Naruto. Esto muestra que el chakra absorbido por la técnica de autoreencarnación no es tan exigente como otros ninjutsu, solo el consumo suficiente de chakra es suficiente. Es reemplazado por otros, como la pequeña Sakura para ayudar a abrir Kamui y Tsunade para ayudar a abrir Chendun. Todos necesitan el chakra de precisión de la técnica Bayao para compartir. Nagato se despierta bajo la técnica de la reencarnación. No solo resucitó, sino que también se recuperaron sus piernas dañadas por el bombardeo. Realmente revivido. Naruto apartó las manos aturdido. Naruto. Kusina saltó sobre Naruto y sostuvo a su hijo en sus brazos. Ayuda, hermana mayor, ¿quién eres? Suéltame, la pequeña Sakura-chan lo malinterpretará. Naruto luchó desesperadamente. Auge. Kusina golpeó a Naruto en la cabeza. Soy tu madre, qué malentendido. Ah. Naruto estaba estupefacto. Justo cuando Naruto cayó en dudas, Kakashi corrió emocionado. Maestro, ¿eres realmente tú? La máscara no pudo ocultar la emoción de Kakashi. Sí, acepté las condiciones de la organización Shiaoi y me resucitaron. Kusina se encogió de hombros. Señora Kakashi, ella es realmente mía, Naruto miró a Kakashi con rigidez. Sí, Naruto, ella es tu madre. Kakashi asintió con seriedad. Mamá, guau. Naruto mantuvo la boca cerrada, el agravio brotaba de su corazón y estaba a punto de arrojarse a los brazos de su madre, pero Uzumaki Mianma lo abofeteó. Si quieres hablar sobre el pasado, habla despacio, tu tarea aún no se ha completado. Uzumaki Mianma apartó la cara de Naruto. Gracias a todos. Naruto se secó las lágrimas y luego apretó los puños. ¿Qué más quieres que haga, que el caballo venga aquí? El jefe está débil ahora después de usar la técnica Rinne Tensei, ve y chupa un poco de tu chakra de nueve colas para que pueda usarlo por segunda vez. Uzumaki Mianma señaló a la Nagato de cabello blanco. Nagato usando la técnica Rinne Tensei es como si le pusieran un super debuff que reduce el límite de vida y el límite de chakra. En el libro original, Nagato estaba en este estado cuando fue liberado por Impure World Reincarnation. También es muy simple deshacerse de este estado. Simplemente absorba el chakra de la bestia de la cola de alta pureza. Oye, espera, ¿cómo absorbo Nene Tensei chakra para él? Naruto caminó a mitad de camino, se dio la vuelta de repente y se rascó la cabeza para hacer preguntas. Libera tu chakra de bestia con cola, incluso si es solo un abrigo de bestia con cola, puedo absorberlo con Kismu. Nagato habló. Pero, ¿no puedo dejarlo oír ahora? Naruto se frotó la cabeza avergonzado, el chakra de la bestia de cola es una mierda, y no solo sale si puedes salir. Bastardo Naruto, no menciones esas dos palabras. Kusina, enojada, le dio a Naruto un fuerte golpe en la cabeza. Finalmente me olvidé del aterrador campo de batalla anterior, y Naruto me lo recordó nuevamente. Oigan, y ustedes, no atrapen a Naruto acechando solo. ¿No está Shukaku también? Kusina se dio la vuelta y miró insatisfecha a todos en la organización de Akatsuki. Kurama. Olvídate del chakra que chupa la grulla, no tiene suficiente chakra para su propio uso. Y Shoui acaba de comer mierda, chakra que la chupa. ¿No tiene miedo de chupar la mierda en el camino? Shoui. Zorro apestoso, deberías morir. Quiero matarte mil veces, pero no es suficiente. Cuarto Raikage. Para ser honesto, aún no me he recuperado, ¿qué pasó con esa técnica Rinetensei y la técnica de reencarnación de Kisei? Onoki. No lo pienses, es una resurrección infinita. Aunque parece que se necesita el chakra de la bestia con cola para complementarlo, y la reencarnación del mundo impuro de Orochimaru parece ser necesaria, pero realmente puede resucitar a los muertos infinitamente. Senju Asirama. De repente siento que este mundo ninja se ha vuelto extraño. ¿Qué está sucediendo? Senju Tobirama. Hermano, también estoy un poco confundido. Siento que la técnica prohibida que he estudiado durante la mitad de mi vida ha llegado a los perros. Senju Tobirama. Espera, casi lo olvido, la reencarnación del mundo impuro necesita a los vivos como sacrificios. Esta habilidad de resurrección es esencialmente un intercambio equivalente de vida. Abuela Chiyo. Su Nagakure enumera la auto-reencarnación como una técnica prohibida, no porque este ninjutsu sea inhumano, sino para evitar que las personas ambiciosas usen esta técnica como una herramienta para oprimir a los débiles. Si no figura como técnica prohibida, tarde o temprano aparecerá una persona ambiciosa y permitirá que un grupo de ninja se especialice en la auto-reencarnación y lo sacrifique cuando sea necesario. Orochimaru. Todos, no olviden que mi futuro yo ha dominado la tecnología llamada clonación e incluso puede cultivar vida directamente. Jiraiya. Bueno, Orochimaru, ¿alguna vez has pensado que las vidas copiadas por ti también tienen alma, y tu tecnología solo puede traer nuevas turbulencias? Orochimaru. Creo que mi futuro yo será particular sobre este aspecto. Por ejemplo, al cultivar la vida, si no les das conciencia, son solo un montón de herramientas de carne viva. Senjuto Vibama. Bueno, no pienses demasiado, la pregunta ahora es cómo la resurrección casi gratuita traerá cambios al mundo ninja. Jiraiya. Sí, no sé por qué, pero siempre me siento nervioso. Orochimaru. ¿Qué pasa, Nidaime, por qué no pensaste en esto cuando inventaste la reencarnación del mundo impuro? Sin su reencarnación del mundo impuro, entonces la técnica Rinne Tensei del líder solo puede resucitar la existencia completa de los cadáveres. Orochimaru. En cuanto a Jiraiya, ¿no eres el hijo de la profecía que ha estado clamando por traer cambios al mundo ninja? ¿Cómo puedo realmente ser testigo del cambio y volver a tener miedo? Tu nerviosismo viene de lo desconocido. Senju Asirama. Creo que es bastante bueno, y esta no es una resurrección sin precio, pero no lo viste. Termimei. ¿Ah? ¿Cuál es el punto del primero KG? Senju Asirama. Lo olvidaste, en cada destino del primer vídeo, el objetivo de la organización Akatsuki es coleccionar bestias con cola, lo que significa que deben ser enemigos de las cinco aldeas ninja. Por lo tanto, en el primer destino, la suegra de Sunagakure, Chi y yo, no tendrán ninguna posibilidad de cooperar con la organización Akatsuki, e incluso si cooperan, es absolutamente imposible confiar el uno en el otro. Pero el segundo destino fue diferente. Con el niño Uzumaki Myanmar, la organización Akatsuki y las cinco aldeas ninja ya no son completamente hostiles. Y bajo la paz de la disuasión, tienen la confianza más básica, incluso si esta confianza se basa en la disuasión. Este es el verdadero precio de la resurrección. No es tan simple como dos ninjutsu. Necesita exploración continua y trabajo duro por la paz. Onoki. Como era de esperar del dios de los ninjas que terminó con el caos de la guerra, mi mente se ilumina instantáneamente cuando digo eso. Cuarto Raikage. HMPH, primero KG, realmente es extraordinario. Senju Tobirama. Hermano, ¿has robado el cerebro de otra persona? Senju Asirama. Tobirama, ¿qué quieres decir? ¿No eres tú, hermano, yo la encarnación de la sabiduría? Senju Tobirama. La sabiduría es imposible, pero los obstáculos son posibles. Uzumaki Myanmar. Una vez leí un manga, en el que el padre del personaje principal tiene la capacidad de tomar una foto de cualquier persona en el mundo, y el padre del villano tiene la capacidad de matar a la persona en la foto. Si los dos se unieran, esencialmente podrían matar a cualquiera en el mundo, pero ¿qué tan probable es eso? Senju Asirama. Esta explicación es interesante. Senju Tobirama. Por ejemplo, si tienes un bebé con Uchiha Madara, hermano, ¿puedes dar a luz directamente a un sabio de los seis caminos? Uchiha Madara. Tobirama, ¿estás cortejando a la muerte? Senju Asirama. Madara, Tobirama significa que si podemos confiar y entendernos como en este vídeo, el poder combinado también puede afectar a todo el mundo ninja. Onoki. Jeje, primero Kage, ¿estás siendo modesto? Elimina la palabra tal vez. Hiraiya. Para ser honesto, ahora estoy empezando a preguntarme si Naruto es el hijo de la profecía, y este Uzumaki Myanmar es demasiado escandaloso. Uzumaki Kusina. Bueno, tengo una pregunta, ¿puedo reservar una calificación de resurrección? Solo quería ver a Naruto. Namikaze Minato. Kusina, el señor Orochimaru debería haber comenzado a investigar la tecnología de clonación. Si las personas vivas se usan como sacrificios, es mejor no resucitarlas por ahora. Orochimaru. Oh, Kusina no acaba de decir que nunca deberías reencarnarte en el mundo impuro. Scorpion of Red Sand. No creo que estén muy contentos, el vídeo es diferente a la realidad, no tenemos la disuasión de ese tipo Idan, ella no nos ayudará. Abuela Chiyo. Así es, sin que Idan te ayude a disuadir al mundo ninja, ¿quién sabe si volverás a atrapar bestias con cola? El viejo cuerpo no será un enemigo. La pantalla continúa. Naruto no puede movilizar activamente el chakra de nueve colas, por lo que Nagato, naturalmente, no puede absorberlo. Entonces no se puede realizar la segunda técnica Rinne Tensei. Sarutobi y Uzen. Tsunade, debes recordarle a Naruto, no confíes en la organización Akatsuki como en el vídeo. No pueden confiar en Idan para disuadir al mundo ninja ahora, y deben recolectar a Tilebias nuevamente. El movimiento de Naruto es como una oveja entrando en la boca de un tigre. Si la otra parte tiene intenciones maliciosas, se llevará directamente a Nine Tiles y su vida desaparecerá. Namikaze Minato. Señor tercera generación, creo que depende de la situación. Después de todo, en los dos vídeos, señor Nagato y Naruto son considerados compañeros. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo usar Shouwe? Temari preguntó ansiosamente sosteniendo la olla de sellado envuelta en tela. Si no hay forma de usarlo por segunda vez, pero no solo Kaara no puede resucitar, sino que la abuela Chiyo también está muerta en vano. Shouwe no puede hacerlo, si quieres absorber el chakra de Shukra, debes quitar el sello. En segundo lugar, el One Tile Hinchcricki no tiene un abrigo de bestia de cola, solo arena. El chakra de Shukaku también se puede convertir entre arenas. Si Shukaku no está dispuesto a ser absorbido por chakra, se mezclará con arena con un efecto sellador, restringiendo la acción del absorbente. Uzumaki Myanmar negó con la cabeza. Entonces Naruto, solo puedo mirarte, tú, piensa en cosas tristes, cosas de enojo, definitivamente está bien. Temari dejó la olla y se giró para mirar a Naruto. Sí, Naruto, recuerda un poco más tu dolorosa experiencia como Hinchcricki. Kankuro también asintió con la cabeza. Uh, bien. La comisura de la boca de Naruto se contrajo, apretó los dientes y comenzó a recordar. Naruto, Kusina miró a su hijo con preocupación. Pero ella tampoco pudo evitarlo. Después de todo, ella misma es beneficiaria de la técnica Rinne Tensei. Además, enfrentar el dolor directamente también puede hacer que el alma crezca y se vuelva más resistente. Solo. Lo que todos no esperaban era. Naruto es demasiado arenoso. Recordando la escena de ser aislado, golpeado e insultado cuando era un niño durante mucho tiempo, a la fuerza no filtré ni un rastro del chakra de las nueve colas. Se acabó. Uzumaki Myanmar está entumecida. El verdadero amor de Naruto, el que puede hacer que Naruto estalle en Nine Tiles, es Sasuke. No hablemos de la primera batalla del Valle delfín original. En la batalla de Tianukiao, Orochimaru solo dijo unas pocas palabras y Naruto abrió Four Tiles en un instante. Se puede ver que la posición de Sasuke en el corazón de Naruto. Pero el problema es que Sasuke existe debido a la paz disuasoria. Aunque él también quiere venir a Orochimaru, no es para nada una deserción. En el mejor de los casos, quiero ser un estudiante extranjero. ¿Qué pasa ahora? Uzumaki Myanmar se acarició la barbilla durante un rato y, mientras Naruto intentaba recordar, saludó a Kusina y a la pequeña Sakura. Cuarto Raikage. Jaja, parece que todavía hay una razón para que el tercero Kage oculte la identidad del hijo de Uzumaki Naruto cuarta generación. Este niño es demasiado tolerante, ¿verdad? Onoki. ¿Cuánta tortura sufrió este niño cuando era un niño? ¿Es realmente razonable que un Hinchcricki sea tan estable emocionalmente? Terumimei. En otras palabras, ¿no tienen miedo de que Hinchcricki no pueda soportarlo antes de que hayan sido entrenados y luego se conviertan en nueve colas? Onoki. Jaja, aún no debes tener hijos, ¿verdad? Chanjuro. Por supuesto, Terumimei Sama aún no está casada. Terumimei. Chanjuro, el entrenamiento de brazos de hoy se ha multiplicado por 20. Chanjuro. Uzumaki Mito. La visión del mundo de un niño es inculcada por los adultos y el medio ambiente. Si un niño es abusado desde pequeño, solo pensará que es normal que los demás abusen de él. Tsunade. Si, es como si mi abuelo me llevara al casino desde que era niño, lo que me hace sentir incómodo si no juego por un día. Senju Asirama. Deirara. No esperaba que la parte más difícil de la resurrección fuera estimular a Nine Tiles Hinchcricki, indignante. La pantalla continúa. ¿Esto está realmente bien? Kusina y la pequeña Sakura escucharon el plan de Uzumaki Mianma, mostrando expresiones de perplejidad. Créanme, las últimas películas taquilleras de Snow Country están escritas por mí. Uzumaki Mianma asintió. O bien. Los dos todavía eligen creer. Técnica de clonación. Kusina hizo un clon, y después de mirar a la pequeña Sakura, los dos formaron sellos al mismo tiempo. Técnica de transformación. El clon de Kusina toma la forma de Uzumaki Mianma. La pequeña Sakura se convirtió en la imagen que Uzumaki Mianma demostró hace un momento. Por cierto, ¿por qué hiciste que la tía Kusina se pareciera a ti? La pequeña Sakura se quejó. Además, como sabes, es mi idea de todos modos, ¿no puede hacerme sentir un poco involucrado? Uzumaki Mianma se encogió de hombros e interrumpió a la pequeña Sakura. Está bien. La pequeña Sakura suspiró, se alejó de la multitud, se acercó a Naruto y le dio una palmadita en el hombro. ¿Hacia dónde arrastrar? ¿Salsa Sakura, eh? Naruto levantó la cabeza, atónito por un momento. Frente a él había una mujer alta con cabello rosado. Pequeña Sakura. Y el take del período de la biografía de Boruto. Si se dice que Naruto Sasuke ha ido creciendo en fuerza por el camino, lo que más ha crecido la pequeña Sakura no es la fuerza, sino el carácter y la apariencia nacidos del corazón. ¿Eh? ¿Es esta la pequeña Sakura-chan que ha crecido? Es tan hermosa, Naruto quería forzar la salida del chakra de las nueve colas debido a que recordaba frenéticamente la dolorosa experiencia, estuvo un poco delirante por un tiempo y no reaccionó por un tiempo. Al ver a la pequeña Sakura que ha crecido, no noté nada inusual. ¿Dónde está el retraso? Esta es una tarjeta de invitación, debes venir a nuestra boda. La pequeña Sakura le entregó una tarjeta a Naruto y luego agarró al clon de Kusina que se convirtió en Uzumaki Nyanma. Nani. Naruto estaba estupefacto. Naruto, te ayudaré a cuidar a la pequeña Sakura. El clon de Kusina palmeó el hombro de Naruto, luego puso sus brazos alrededor de la pequeña Sakura y lo besó directamente. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Los ojos de Naruto se agrandaron. Mirando a la pequeña Sakura adulta retorciéndose y exhalando en los brazos de Uzumaki Nyanma con el rostro sonrojado, Naruto sintió una explosión de tristeza. Pero de repente sintió que algo andaba mal. Recordó que parecía estar, de qué manera arrastrar tilde. Al ver la expresión de Naruto, Kusina salió corriendo e interrumpió su pensamiento. Mamá mamá. Naruto todavía recuerda a Kusina, pero siempre se siente como si esta anciana madre lo reconociera. Naruto, de hecho, mi madre fue intimidada por él, y también está su hijo, wow wow wow, pronto será su hermano mayor. Uzumaki Kusina señaló a su propio Doppelager que sostenía a la pequeña Sakura, se cubrió la cara y lloró. Soplo. Uzumaki Nyanma, que estaba bebiéndote y viendo una obra de teatro en la distancia, vomitó. El actor agregó la obra sin autorización. Inaceptable. ¿Qué? Naruto miró a Uzumaki Nyanma con incredulidad, y su cuerpo comenzó a temblar. Uzumaki Mito. Shiaonana, ¿eres muy traviesa, probablemente no te dejó decir eso? Uzumaki Kusina. Es vergonzoso ser visto por todo el mundo ninja, wow wow. Viejo Z. Estoy muy borracho, este niño Hinchcrick y de nueve colas realmente puede soportarlo. De hecho, es una existencia que incluso puede perdonar el asesinato de un maestro. Si este anciano cambia, ¿por qué no hacer explotar una bestia con cola en el acto? Uchiha Fugaku. Si fuera yo, tendría que abrir un manje Kim Sharingan. Senju Asirama. ¿Eh? De esta manera, la erupción de bestia con cola de Hinchcrick y es algo similar a la erupción de Sharingan de Uchiha. Lámpara fantasma Shuiyue. Tengo una duda. De acuerdo con esto, cuanto más determinado es Uzumaki Naruto en el vídeo, más difícil es desatar la bestia de la cola, entonces, ¿es cierto que cuanto más fuerte es la mente de Sharingan, más difícil es abrirla? Senju Tobirama. Si, como ese tipo Uchiha Madara, que es despiadado y desagradecido, por lo que solo comenzó a usar Sharingan cuando tenía 15 años. Senju Asirama. Tobirama, no puedes decir eso sobre Madara, tal vez sea porque Madara es demasiado talentoso y estúpido, así que solo lo condujo a la edad de 15 años. Uchiha Madara. Así Jodmon, es mejor que no lo expliques. Ghost Lantern Buttermon. En otras palabras, si alguien en Uchiha es un corazón de cristal, ¿no sería capaz de abrir los ojos casualmente? Uchiha Fugaku. ¿Eh? Esto, Senju Tobirama. Bueno, en teoría, es cierto. Si una persona Uchiha tiene un corazón duro, y la muerte de cualquiera es como una hormiga en sus ojos, entonces le será difícil crecer. Por el contrario, si es, un corazón de cristal, tal vez porque los padres no les compran juguetes, pueden sentir el dolor de la pérdida de los seres queridos de otras personas. Uchiha Fugaku. Pero es solo en teoría, no existe el llamado corazón de cristal en nuestra familia Uchiha. Senju Tobirama. ¿Tonterías, no han exterminado a tu familia? Sin mencionar que tiene un corazón de cristal, no hay mucha gente allí. Uchiha Fugaku. Uchiha Sasuke. Eso es extraño, Naruto, un idiota, incluso si recuerda de nuevo, no debería estar tan confundido, ¿verdad? Uzumaki Naruto. Oye, oye, la pequeña Sakura es tan bonita cuando crezca. Uchiha Sasuke. Cuando no lo dije. En la pantalla. Kusina continúa actuando. El escorpión manipuló el hilo de chakra y sacó la aguja psicodélica que acababa de apuñalar en secreto a Naruto. De repente, todos entendieron por qué Naruto deliraba tanto. Naruto, no te enojes, Mianmakun ya mató a Sasuke, no te quiero a ti también. Kusina finalmente regresó a la línea principal, cubriéndose la cara y ahogándose. ¿Sas? ¿Qué le pasó a Sas? Naruto de repente gritó. Está aquí. Uzumaki Mianma abrió una caja que contenía la cabeza de Sasuke. Los ojos de Naruto estaban rojos, y una gran cantidad de chakra de bestia de cola escarlata salió de su cuerpo al instante. Al ver esta escena, Kusina y la pequeña Sakura primero dieron un suspiro de alivio y luego se miraron. Sasuke es tan importante en el corazón de Naruto. Aunque a la pequeña Sakura no le gusta Naruto, por alguna razón, todavía está un poco reconciliada con ser comparada con un hombre. Uchiha Mikoto. Nai de la familia de Shiaonai, para ser honesto, ¿estás enamorado de nuestro Sasuke? Uzumaki Kusina. Mikoto, no digas tonterías, Naruto es un chico, ¿cómo le pueden gustar los chicos? Deirara. Oye, espera un minuto, te voy a criticar. Señora. Cuarto Okage. Uzumaki Kusina. ¿Criticarme? ¿Por qué? Deirara. Como señora Okage, debes tolerar todo, incluidos los géneros no binarios como Orochimaru y los homosexuales como tu hijo, y no debes discriminarlos. Hum. Uzumaki Kusina. Yo no discriminé a Naruto, ya. Naruto no es gay. ¿Y de dónde sacaste estas tonterías? Deirara. Esto es lo que dijo el hermano del Think Tank. También dijo que el género del hermano escorpión se puede cambiar en cualquier momento en el futuro. Puede ser un helicóptero armado hoy y un Gundam mañana. Uzumaki Kusina. ¿Qué te enseñó? ¿Cómo es que hay tantos sexos extraños? Hiraiya. En realidad, Kusina, también creo que es posible. Verás, Naruto está un poco sorprendido de que la chica que dice que le gusta se case con otra persona. Tu verdadera madre está embarazada, Naruto solo está temblando y enojado. Como resultado, tan pronto como salió Sasuke, explotó de inmediato. Puedes saber de un vistazo si es ligero o pesado. Orochimaru. Autoproclamado es un buen uso de la palabra. Uzumaki Kusina. Bastardo Hiraiya, irrespetuoso. Mi mamá también dijo que estabas teniendo una aventura con Orochimaru. Salutó Biruzen. Kusina, es por eso que causaste problemas sin ninguna razón. Uzumaki Kusina. Vamos. Anciano de tercera generación, todavía no te he pedido que licuides la cuenta de Naruto. Ese tipo Danzo puso tantos tropiezos y hasta te asesinó, insististe en castigarlo, ni hablar de matarlo, incluso sin castigo, tú también estás enamorada de Danzo. Onoki. Oye, Konoha es tan sucia y desordenada. El anciano no se atreverá a ir a Konoha en el futuro. Deirara. Debido a que tienes hemorroides, ¿tienes miedo de que te pinchen? Onoki. No menciones las hemorroides. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Senjuto Birama. Todo el mundo ninja casi piensa que la familia Senju considera el amor en lugar del ninjutsu como poder, y la familia Uchiha solo piensa que se trata más del poder del arte chikmin, pero no es el caso. Senjuto Birama. Nadie conoce mejor el amor que la familia Uchiha, pero es así, una vez que pierden a su amado, tendrán un fuerte odio, dando así nacimiento al ojo de la representación espiritual. Senju Asirama. Tobirama, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué de repente hablaste del clan Uchiha? Senjuto Birama. Hermano, ¿no te enteraste? A los hombres fuertes del clan Uchiha generalmente no les gustan las mujeres. Uchiha Fugaku. Segundo Okage, te respeto mucho, pero si quieres calumniar al clan Uchiha de esta manera, yo, el patriarca, no puedo estar de acuerdo. Senjuto Birama. Todos son exterminados y devueltos al patriarca, para que puedas descansar en paz temprano. Senju Asirama. Entonces ese es el caso. No es de extrañar que Madara no pueda orinar cuando otros se paran detrás de él. Así que hay otra razón. Senjuto Birama. Así es, hermano, aún debes recordar que el día que Madara se enteró de tu identidad, decidió cortar el vínculo entre tú y yo, por lo que comenzó Sharingan. Senju Asirama. Dios mío, no es de extrañar que Madara dejara Konoha aislado después de que Mito y yo nos casamos. Uchiha Madara. Cállate. Tarde o temprano los mataré a ustedes dos hermanos. Onoki. Así que esta es la tradición de Konoha. Por cierto, ¿no sería este el significado original de la voluntad de fuego? Uzumaki Naruto. Todos ustedes malinterpretaron, Sasuke y yo somos amigos y hermanos. Terumimei. ¿En serio? Sospechar. La pantalla continúa. Date prisa, explotó demasiado rápido. Palanca universal. Hambriento Kidm. Nagato disparó apresuradamente, chupó a Naruto que estaba tratando de huir y presionó su mano sobre su abdomen. Tailet de Aschakra es como un tinte, y el cabello blanco de Nagato instantáneamente recupera su color. El cuerpo originalmente arrogado, como chupado por una mujer rica, también volvió a su redondez. Gracias a Nagato por chupar el bloque. Naruto ha estado en un estado de superposición de explosión y no explosión. Además, la aparición de la bestia de Cola Chakra eliminó el veneno fantasma del escorpión, y Naruto también se despertó, con un poco de sentido del control. De lo contrario, realmente pensaría que Sasuke está muerto, y las ocho colas explotarán hacia arriba y hacia abajo. Mientras que el serio de Naruto todavía está suelto. Nagato inmediatamente lanzó la técnica Rinetensei nuevamente. Resurrección de otro grupo de ninjas de la reencarnación del mundo impuro que aceptaron el tratado de Akatsuki, además de una abuela Chiyo. Continuar. Y bien. La abuela Chiyo resucitada miró a otro grupo de personas resucitadas y, después de unos segundos de silencio, caminó hacia Nagato. La técnica de reencarnación se activa de nuevo. Wanshi y Aotin. Nagato es otro Universal Pool, absorbiendo el Chakra de nueve colas rebosante restante de Naruto. En este momento, Nine Tails en el cuerpo de Naruto también notó el problema y tomó la iniciativa para controlar la fuga de Chakra. Se acabó. Es solo que el segundo grupo de grupos étnicos resucitados está maldiciendo allí. Maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué nuestros ojos se han ido? Los resucitados son del clan Uchiha que quieren venganza. Parece que tu suposición es correcta. Orochimaru miró a los Uchiha que perdieron la vista después de ser revividos y se acercó a Uzumaki Mianma. Ya sea una limitación de Rinne Tensei o una limitación de este mundo, no funcionará duplicar el núcleo del poder a través de la resurrección. Uzumaki Mianma asintió. Uzumaki Mianma originalmente tenía una suposición. Una persona que tenía un Rinnegan murió y le dio el Rinnegan a otra persona. Luego está Rinne Tensei, la persona resucitada no tendrá Rinnegan. Esta es la experiencia de Uchiha Madara en el libro original. ¿Qué hay de reemplazar el Rinnegan con el Sharingan de bajo nivel? Ahora sale el resultado, lo mismo. Pero no todo el clan Uchiha revivido perdió la vista. Todavía quedan algunos con ojos. Desde este punto de vista, si no menciona Rinnegan, al menos si es solo Sharingan, siempre que el Sharingan original haya sido destruido, puede tener Sharingan después de la resurrección. Si comparas Sharingan con una cuenta de juego. Sharingan que todavía existe es como iniciar sesión desde otro lugar después de haber sido pirateado. Después de revivir al propietario original, no puede iniciar sesión. Odio más a los piratas informáticos. Uzumaki Mianma hizo un puchero. La pantalla cambió. Es Rai Shinobi Villaje otra vez. Esta vez parece ser varios años después. La aldea Rai Shinobi actual está llena de edificios de ciencia ficción. Si Rai Shinobi Villaje en el primer vídeo es como Zaun en la alcantarilla. La aldea Rai Shinobi actual es una ciudad de progreso que conduce al futuro. La parte superior de un edificio imponente. Uzumaki Mianma le dijo a Nagato. Orochimaru ha completado el último paso de descifrado y finalmente puede hackear la cuenta con éxito. En realidad, no anhelo el poder, el poder actual es suficiente. Nagato sonrió impotente. Entonces no lo hagas, Nagato, solo usa esos movimientos de ida y vuelta, Shinra Tense, Universal Pool. Tíralo, empújalo, no sabía que pensaba que eras un rama ninja, la sombra de burro más fuerte. Uzumaki Mianma lanza un pergamino, aquí está el chakra de Madara recogido por Orochimaru. Lo absorbes con el embriento kidney y luego intentas ver si puedes abrir Gundam. En este momento. El metraje va al laboratorio de Orochimaru. Uchiha Madara fue encarcelado en el ataúd de la reencarnación del mundo impuro y fue extraído rollo a rollo de chakra por Orochimaru. Orochimaru miró hacia la distancia, un Susanoo de cuerpo completo flotando en el aire. Sabía que esta vez descifrar el Rinnegan de Uchiha Madara fue un éxito. El dios verdadero reencarnado caminando en los dos mundos de la vida y la muerte, finaliza la reproducción. Uchiha Madara. Lagrones. Lagrón. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a tenerme allí como un animal doméstico? Senjuto Bibama. Ja ja ja, bien hecho, Orochimaru, ya sabía que eras un talento. Tierra pura. La mentalidad de Uchiha Madara explotó. Trasplantó a Rinnegan a Nagato y planeó tanto, ¿para qué? ¿No lo está resucitando Nagato con la técnica Rinne Tensei? Como resultado, dos vídeos, dos destinos completamente diferentes. Ninguno de ellos lo devolvió a la vida. Olvídate del primero. Nagato fue resucitado por Nine Tiles Hinshkri Kikonoa Shinobi. Segundo, ¿qué significa eso? Cooperando con la anciana de su Nagakure, puede ser revivido infinitamente. ¿Por qué no ha sido revivido? Incluso usó la reencarnación del mundo impuro para robar su chakra como llave y tomar el control total de su Rinnegan. ¿Qué dices que odias más el aqueo de cuentas? Senju Asirama. Por cierto, Madara, resulta que Rinnegan, el líder de la organización Akatsuki, ¿realmente te pertenece? Parece que el enmascarado no miente, ¿será que el enmascarado es Madara tú? Uchiha Madara. Idiota. Si todavía estuviera vivo, ¿cómo podría ser la reencarnación de Impure World? Senju Asirama. Así es, jaja. Cuarto Raikage. Incluso si el enmascarado no es Uchiha Madara, me temo que tiene algo que ver con él. De lo contrario, ¿cómo supo el hombre enmascarado que Rinnegan es Madara? Senju Tovirama. Madara, dime la verdad, ¿cómo surgió tu Rinnegan? ¿Qué conspiración tienes? Uchiha Madara. Eh, Tovirama, ¿crees que te lo contaré? Tómate tu tiempo para adivinar. Senju Tovirama. ¿Adivina? Eso no es necesario, de todos modos, no pasará mucho tiempo antes de que esta cosa exponga tu conspiración, y luego te arrepentirás lentamente en la tierra pura. Uchiha Madara. ¿Aún eres tan estúpido e ingenduo, Tovirama, frente a la fuerza absoluta, y qué si estás expuesto? Senju Tovirama. Orochimaru, date prisa y rompe los ojos de Madara rápidamente. Uchiha Madara. Senju Tovirama, ¿qué demonios? Orochimaru. Maestro Tovirama, esto no se puede hacer por el momento. Senju Tovirama. ¿Por qué no se puede hacer? Orochimaru. En primer lugar, tengo otras cosas que estudiar, en segundo lugar, el equipo experimental no es tan bueno como en el vídeo, y en tercer lugar, el líder probablemente aún no confíe plenamente en mí, por lo que no me dejará tocar a Rinnegan fácilmente. Senju Tovirama. Esto es problemático. Desafortunadamente, mi hermano mayor y yo hemos sido sellados por Goals, y Jinpure World Reincarnation no puede convocarnos. Senju Asirama. Madara, lo que sea que quieras hacer, detente. Todos los jóvenes están trabajando duro por la paz. Con los jóvenes de la familia Uzumaki, también puedes ver que el futuro es brillante. Mientras no te detengas, el camino seguirá ampliándose. No destruyas esto ganado con tanto esfuerzo, Uchiha Madara. Cállate. Ashok Mon, eres tan ingenua, solo creo en mi propia fuerza. Ninja Kuya se está resolviendo, el compañero que ayuda al dios verdadero reencarnado a jugar con la vida y la muerte en la palma de su mano es... La respuesta es a Abuela Chiyo. Ninja Kuya. Respondedor correcto. Nagato. Etiquetas de recompensa del concurso Ninja. Asura. Indra. Oscuridad. Objeto de recompensa de la prueba Ninja. Ojos de onda de cielo oscuro impregnados con el poder de Sixpats en este mundo. Ahora estamos emitiendo una compensación por prohibir el discurso, el orador Uzumaki Myanmar ha obtenido proyección de poder. Nagato fue recompensado por la respuesta correcta y lo intentaba con cautela. Uzumaki Myanmar también recibió comentarios adicionales aquí. Ninja World Questions and Answers tiene respuestas correctas, y el anfitrión recibirá comentarios de recompensa. El anfitrión es recompensado. Ojos de ondas de cielo oscuro impregnados con el poder de Sixpats. Ojos de onda de cielo oscuro, ¿no es esa la habilidad en la leche en polvo envenenada en la vida anterior? Uzumaki Myanmar sintió el poder en su cuerpo. La percepción de la fluctuación está completamente fusionada con la percepción del clan Uzumaki. En cuanto a otros poderes, el ojo de la ola del cielo oscuro es la habilidad de despertar de Asura en el juego de la leche en polvo venenosa, conocido como el ciego, después de cambiar de trabajo. El efecto es crear un campo oscuro dentro de un cierto rango, y habrá innumerables ojos observando al enemigo en el campo para formar una coerción. Después de eso, el gran cielo oscuro despierta nuevamente y se convertirá en el emperador del cielo, también conocido como Indra y Aben. Quizás debido al nombre, venir al mundo de Okage automáticamente coincide con los atributos de Asura e Indra en este mundo. Lo vergonzoso es que si quieres usar este poder, debes soportar el dolor de perder tu luz. Afortunadamente. El sistema cuidadosamente dio una proyección de poder en la recompensa del silencio. ¿Proyecta los ojos de la ola del cielo oscuro? No, debería ser el poder del cielo oscuro de Rinnegan proyectado en los ojos. Uzumaki Mianma abrió los ojos y se miró en el espejo, no evolucionó de Sharingan. Solo tiene las habilidades más básicas. Parece que ahora se convertirá en un ramo ninja. Uzumaki Mianma sonrió impotente y canceló la proyección de poder. Todos en el mundo ninja están discutiendo entre ellos las recompensas por esta pregunta y respuesta. En algún lugar Black Zetsu no pudo evitar entrar en pánico. Nadie más entendió lo que significaban los nombres Asura e Indra. Solo él lo sabe. Estos son los dos hijos de su hermano mayor no filial, el sabio de los seis caminos Tsutsuki Agoromo. La combinación de los poderes de Asura e Indra crea el poder omnipotente, el Rinnegan. Ahora, esta recompensa en realidad tiene algo que ver con esto. ¿Cómo podría Black Zetsu no entrar en pánico? Sin embargo, justo cuando Black Zetsu estaba a punto de encontrar al hombre enmascarado y lo instó a hacer planes rápidamente, el título del siguiente vídeo de comparación dejó a Black Zetsu estupefacto. Ninja contrast reabierto. El tema de esta comparación. El manipulador detrás de escena que no cumplió con el plan del milenio y está en contra del mundo entero contra el compañero justo que es inmortal y obtiene su deseo y lucha con todo el mundo. Ninja contrast reabierto. El tema de esta comparación. El manipulador detrás de escena que no cumplió con el plan del milenio y está en contra del mundo entero contra el compañero justo que es inmortal y obtiene su deseo y lucha con todo el mundo. Se están dibujando preguntas. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo final del hombre detrás del plan del milenio? A. Por la paz del mundo ninja. B. Vuelve a la vida, mi amor. C. Volver a los brazos de la madre. D. Destruye el mundo mudo en esta pregunta. Uzumaki Nyanma. La persona silenciada no puede informar a otro sobre la respuesta de ninguna vida. Etiqueta de recompensa de respuesta. Desconocido. Senju Asirama ya ha respondido, personas restantes. 2. Uzumaki Naruto ya ha respondido, número restante. 1. Senju Tobirama ya ha respondido, el número restante. 0. La prisa por responder ha terminado. Senju Asirama elige A. Por la paz en el mundo ninja. Uzumaki Naruto elige C. Vuelta a los brazos de la madre. Senju Tobirama D. Destruye el mundo. La prisa por responder termina. Ninja World Comparison se transmitirá mañana a las 8. Onoki. El viejo está realmente loco, ¿por qué Konohas lo arrebatas tan rápido cada vez? Cuarto Raikage. Konoha, ¿tienes alguna información especial? ¿Qué es este proyecto del milenio? ¿Quién puede vivir mil años? Sarutobi Iruzen. Mi rebelde Orochimaru ha completado la técnica prohibida, al menos, no importa cuánto tiempo viva. Hiraiya. ¿Pero no ha aparecido ya Orochimaru? Espera, esto no significa que deba ser un humano, y si es una bestia de invocación. Tsunade. ¿Bestia invocadora? Hiraiya, ¿quieres decir, Hiraiya? El gran sabio sapo del monte Mimboku y la serpiente blanca inmortal de la cueva Rikchi han vivido durante miles de años, ¿verdad? Terumimei. Ustedes, los Konohas, no solo finjan allí, los que responden salen y explican. Senju Tobirama. No hay nada que explicar. Esto es intuición. Una existencia malvada que ha estado planeando durante miles de años nunca puede ser para la paz. Senju Asirama. Tobirama, has dicho todo hasta la muerte, entonces, ¿qué debo decir? De todos modos, creo que dado que el título del segundo vídeo posterior es un compañero justo que lucha con el mundo entero, entonces no debe ser un villano, tal vez solo se descarrió. Senju Tobirama. Oye, hermano, ¿has aprendido a conectarte con el contexto? Es una pena, hermano, lo has olvidado. Cuando se comparan dos vídeos, deben ser opuestos, el segundo es extremadamente bueno y el primero debe ser extremadamente malo. Hiraiya. Nidaime, eso no es necesariamente cierto. ¿No es bastante feliz el final de Orochimaru? Senju Tobirama. ¿Cuántas veces lo he dicho, discípulo del mono, no mires el problema desde tu perspectiva? Desde la perspectiva de Orochimaru, no poder explorar libremente lo desconocido es un infierno. Terumimei. Entonces, después de mucho tiempo, ¿ustedes solo están adivinando eso? ¿Qué pasa con el Hinchcricki de nueve colas? En cuanto a la respuesta que eligió es la más escandalosa, ¿qué piensa? Uzumaki Naruto. Oye, acabo de conocer a mi madre, así que elegí este por cierto, en caso de que coincida. Terumimei. Yo, Changjuro. Maestra Terumimei, no tenga envidia. El clan Senju y el clan Uzumaki tienen mucho chakra, por lo que puedes deducirlos a voluntad. Terumimei. Esto no es un discurso, se puede recuperar si se deduce, pero se deducirá el límite superior de chakra para responder la pregunta. Changjuro. De ninguna manera, dedujeron el límite superior y Nine Tiles. Cuarto Raikage. Maldita sea, puedes preguntarle a Ocho Colas si puede responder la pregunta, deja que la responda la próxima vez. Mejor que chakra, ¿verdad? ¿No tienes miedo de que te abrochen? Ataque Kakashi. Su excelencia Raikage, ¿no es esto un poco bullicioso? Cuarto Raikage. Raikage. ¿Dónde está la vergüenza? ¿No todos los pueblos tienen bestias con cola? ¿Lo usas? Oh, lo olvidé, las bestias de cola en tu aldea no están controladas en absoluto, los Hinchcricki son monstruos que son discriminados. Por Woden Golem, también puedes preguntarle a Heruwey por cierto, si está dispuesto a responder la próxima vez. Por Woden Golem. No hay problema. Viejoci. HMPH, también le pedí a San que respondiera por mí. Terumimei. Maldita sea, todos hacen trampa, ¿verdad? Intimidarnos Kirigakureta y Let Beasno, maldita sea. Eitu. Entonces, los tres que respondieron están todos confundidos, y ni siquiera saben quién es el protagonista. Senjuasivama. ¿Podría ser Madara? Este milenio puede no referirse al pasado, sino al futuro. Madara ha vivido durante miles de años. Senjutoivama. Hermano, me recordaste que todo el mundo ninja debe prestar atención y tener cuidado de no resucitar a ese bastardo de Madara. Senjuasivama. Tobirama, ¿crees que es Madara también? Arroba Uchiha Madara, Madara eres tú. También has visto que también puedes convertirte en compañero de Kwan Ninja World. Uchiha Madara. Cállate, mamá caliente. No quiero hablar ahora. Uchiha Madara está confundido. También sintió que el protagonista de esta comparación era él mismo. Pero, ¿por qué el primer título se queda corto? El segundo título es pelear con todo el mundo ninja, ¿por qué obtiene lo que quiere? Su deseo es Infinite Tsukuyomi, ¿cómo puede pelear con todo el mundo ninja? Uchiha Madara enredado en la tierra pura. El hombre enmascarado también estaba luchando en Yangtzean. Aunque aceptó el sueño de paz de Madara Infinite Tsukuyomi, no estaba preparado para dejar que Madara fuera el cirujano. Por eso, el enmascarado también piensa que el protagonista de este vídeo puede ser él. Luego, mirando los dos títulos, tuve las mismas emociones enredadas que Madara. Y en comparación con Madara, este último título despertó más profundamente el sueño del enmascarado. Afortunadamente, la despiadada realidad despertó rápidamente al enmascarado. Lo que sea que nos depare el futuro, el pasado ha sucedido. Entonces definitivamente no se dará por vencido. Uchiha Fugaku. En realidad, también creo que el protagonista esta vez puede ser Madara, Y. Creo que puedo saber por qué Madara tiene Rinnegan. Senjuto Bibama. ¿Ah? ¿Qué sabes, Shimura Danzm? Sabía que el clan Uchiha se había coludido con Madara durante mucho tiempo. Nine Tiles Rebellión también debes ser tú. Uchiha Fugaku. Danzo, no digas tonterías. Senjuto Bibama. Danzo, ¿qué pantalones no se usan correctamente para exponerte? ¿No deberías haber estado preso ya? ¿Por qué sigues desperdiciando mierda de chakra aquí? Shimura Danzo. Uchiha Izuna. ¿Oye, no es este Tobirama? No estaba Uchiha, que nació en malvado hace un momento, gritando allí. Salutó Biruzen. Fugaku, no escuches las palabras de sembrar discordia, tú Uchiha siempre serás parte de nuestro Konoha. Deirara. PFFT, lo siento, me reía carcajadas, además de Itachi que ya se reveló, el clan Uchiha no es solo Uchiha Sasuke. Siempre seré parte de Konoha, esta parte es demasiado pequeña. Um. Uchiha Fugaku. Bueno, no importa como nos trate Konoha Uchiha, por la seguridad de todo el mundo ninja, logré. Cuarto Raikage. Mira, este es el coraje que debe tener un patriarca. Onoki. Así es, estoy empezando a preguntarme si el rumor de que el clan Uchiha quería revelarse fue un rumor lanzado por el tercero Kage. Termimei. Ustedes dos, dejen de tirarse pedos y escúchenlo rápido. Uchiha Fugaku. Hay una tablilla de piedra en el santuario Nanga del clan Uchiha, y algo está tallado en la tablilla de piedra. A medida que evolucione el contenido de la estela, aparecerá más y más contenido. Y cuando Sharingan evolucione a Manje Kim Sharingan, verás un párrafo, Senjuto Vibama. Espera, ¿quieres decir que también tienes Manje Kim Sharingan? Uchiha Fugaku. Exacto. Senjuto Vibama. Originalmente, estaba un poco escéptico, pero ahora estoy básicamente seguro de que tú y Danzo no hicieron nada bueno. Termimei. Yo también era dueño de Manje Kim Sharingan, lo abrí antes que mi hijo y tenía más experiencia en combate, pero me mataron sin pelear mucho. No importa cómo lo mires, hay una conspiración. Onoki. Cállate, Mizukage, no te preocupes por la conspiración de Konoha, incluso si Konoha tiene una gran conspiración, no es asunto nuestro si juegas contigo mismo. Termimei. Así es, pero yo no soy Mizukage. Onoki. ¿No eres Mizukage, de dónde sacaste tantos chakras para publicar tantas tonterías? Maestro Yuan. Termimei es candidata para el quinto Mizukage, y actualmente está estudiando, y pronto será Mizukage. Termimei. Uh, señor Yuan, ¿por qué está tan expuesto? Yuan Shi. Está bien, el mundo ninja está a punto de sufrir cambios drásticos y el patrón debe ampliarse. Termimei, creo que puedes llevar a Kirigakure a la prosperidad. Cuarto Raikage. Alto. Ese patriarca Uchiha, apresúrate a decir, ¿cuál es el texto que requiere un Manje Kim Sharingan para ver? Uchiha Madara. El actual patriarca Uchiha, tienes que pensar cuidadosamente si quieres decirlo o no. Senjuasirama. Madara, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un muerto amenazando a otro muerto? Uchiha Fugaku. Dice que por el bien de la estabilidad mundial, un dios divide el poder en los polos Jin y Yang, y la combinación de los dos poderes opuestos producirá un poder omnipotente. Senjuasirama. Oye, esta oración es tan familiar, parece que Madara me llamó y me dijo. Senjutobibama. Hermano, ¿por qué no me dijiste antes? Senjuasirama. ¿No lo olvidaste? ¿Qué significa este pasaje? ¿No nos está uniendo? Senjutobibama. Hermano idiota, si no me equivoco, esta debería ser la forma de activar Rinnegan. Las dos fuerzas opuestas se refieren a Senju y Uchiha. Terumimei. Entonces eso es todo, ¿es esta la verdad sobre la apertura de Uchiha Madara Rinnegan? Senjuasirama. No, ¿cómo consiguió Madara mi poder? Senjutobibama. Hermano, ¿has olvidado mis estudios? Madara no es tonto, si quiere aprender, esos conocimientos superficiales se pueden aprender muy rápido, solo necesita conseguir tus células, Senjuasirama. No, recuerdo claramente todo con Madara, definitivamente no tomó mis células. Terumimei. ¿Existe la posibilidad de que sea algún líquido que dejaste en el cuerpo de Uchiha Madara en el primero kage? Senjuasirama. Onoki. Su excelencia Mizukage, ¿de qué tonterías está hablando? Todavía hay niños aquí. Senjuasirama. Es solo que, no, que es la verdad. Terumimei. Primero kage, ¿no dijiste que recuerdas claramente que Madara nunca recibió tus células? Senjuasirama. Sí, y como mucho hemos orinado juntos. Por cierto, Madara no saltará al río y beberá mi orina en secreto mientras no esté, ¿verdad? Uchiha Madara. Ashokmon, lágate de aquí. Orochimaru. Bueno, no debería ser así, no habrá muchas células en la orina. Terumimei. Arroba Senjuasirama, así que no lo recuerdas, pero Madara lo entendió de nuevo, lo que solo puede explicar una cosa. Senjuasirama. ¿Qué? Terumimei. Ustedes tienen sexo después de beber. Senjuasirama. Yo. Senju Tobirama. Hermano mayor, no es imposible. Ese tipo, Madara, ya es mentalmente anormal y tiene una extraña ambigüedad. No es de extrañar que haga algo. Senjuasirama. Tobirama, ¿por qué incluso tú? Terumimei. No estoy diciendo tonterías. Solo de esta manera Uchiha Madara puede obtener tus células sin que te lastimes o te des cuenta. Si quieres negarlo, entonces se te ocurre otra posibilidad. Senjuasirama. Madara es realmente. Habiendo dicho eso, el propio Senjuasirama comenzó a sospechar. De esta forma, Senjuasirama imaginó la imagen persistente de él y Uchiha Madara. Después de toda una noche de lluvia de ideas, su alma estaba un poco lenta. El día siguiente. A las 8 de la mañana. All Ninja una vez más mostró un horario saludable, madrugando y esperando. Comparación del mundo Ninja. El hombre detrás de escena que fracasó en el plan del milenio y está en contra de todo el mundo. Comienza a jugar. Así como todos pensaron que sería lo mismo que antes, cuando la trama del vídeo se desarrollara lentamente, se abriría directamente con Thunderbolt. Devastación planetaria de los seis caminos. Comienza la pantalla. Es un hombre con Rinnegan y otro hombre con ojos blancos, poniendo sus manos juntas sobre los hombros de una mujer noble. Y blanca. De repente, un sentido de piedad filial llenó la tierra y llenó el mundo. Luego, la mujer flotó lentamente en el aire e innumerables rocas se adhirieron a su cuerpo. Slappuff. Un trozo de materia negra cayó silenciosamente de la manga de la mujer, aterrizó en el suelo y se hundió en el suelo. Onoki. Si mi memoria no me falla, ¿no es este el mismo movimiento que el líder de Akatsuki usó para lidiar con el Nine Tiles Hinchcrick y de Konoha en el primer vídeo? Nagato. Planetary Devastation, según la leyenda, Sagi of Six Pads usó este truco para crear la luna. Senju Asirama. ¿Sabio de los seis caminos? Espera, este hombre con Rinnegan, ¿no es el sabio de los seis caminos? Senju Tobirama. Deberías tener razón. Resulta que Sagi of Six Pads creó la luna para sellar a esta mujer. ¿Quién es esta mujer que necesita la cooperación de una existencia como Sagi of Six Pads para sellarlo? Salutó Biruzen. Profesor, ¿no se ha dado cuenta? Esa mujer, y el tipo que trabajaba con Sagi of Six Pads, tenían los ojos en blanco. Diente de Inuzuka. ¿De ninguna manera? ¿Los ojos blancos de la familia Inata son tan feroces? ¿Compañeros y enemigos del sabio de los seis caminos? Yugayashi. HMPH, ya he dicho que el clan Yuga es el clan más fuerte de Konoha. Uchiha Fugaku. No olvides que Rinnegan evolucionó de Sharingan, por lo que Sagi of Six Pads es el antepasado de nuestra familia Uchiha. Yugayashi. ¿Y qué? Ustedes, Uchiha, están prácticamente muertos. Uchiha Fugaku. Ghost Lantern Batermon. Espera un minuto, ¿no adivinaste que el protagonista de esta comparación es Uchiha Madara? ¿Cómo surgió el sabio de los seis caminos? Senjuto Birama. También lo encuentro un poco extraño, es para mostrar la similitud entre Madara's Rinnegan y Sagi of Six Pads Rinnegan. Orochimaru. ¿Todos, nadie notó la bola negra que la mujer tiró antes de ser sellada? Uzumaki Naruto. Vi esto. ¿Se ha ido? Black Zetsu. Cállate, idiota. Senju Asirama. ¿Eh? ¿De dónde salió el de arriba? Recuerdo que parecías apresurarte a responder una pregunta antes, ¿verdad? Pero no dijiste una palabra antes. Kankuro. Espera un minuto, la cámara está en el cielo, mira las huellas dejadas por esta batalla, ¿por qué se parece tanto al desierto en la tierra de los vientos? Temari. Temari. Entonces el ambiente en la tierra de los vientos es tan malo porque el sabio de los seis caminos solía pelear aquí. Abuela chilló. ¿No dijo el patriarca de Uchiha que el sabio de los seis caminos es tu ancestro? El antiguo anciano de tercera generación también dijo que Uchiha siempre será parte de Konoha, así que date prisa y pierde dinero. Ayuda a tus antepasados a perder dinero. Salutó Biruzen. Yo, no sé cuántos años atrás, ¿todavía puedes culpar a Konoha? Onoki. Konoha ciertamente debería perder dinero. Creo que hay tantas montañas no cultivables en la frontera entre la tierra de la tierra y la tierra del viento. Deberíamos ser compensados. Salutó Biruzen. Ya que quieres una compensación, ¿por qué no le pides una compensación a la organización Akatsuki propietaria de Rinnegan? Están más conectados con el sabio de los seis caminos que nosotros, ¿verdad? Onoki. ¿Por qué ustedes Konoha son fáciles de intimidar? Salutó Biruzen. Tú. Onoki. Ese tipo, Raikage, tomó la iniciativa de provocarte al principio, pero en lugar de preguntar por el crimen, tomaste la iniciativa de compensarte y disculparte. Nunca te había visto, Konoha, una figura tan humilde, si no te intimidamos, ¿no sería una pérdida de tus sentimientos? Senjuto Birama. ¿Qué? Mono, ¿cómo te conviertes en Okage? Salutó Biruzen. Maestro, estoy haciendo esto por la paz ganada con tanto esfuerzo. Senjuto Birama. La paz no se obtiene pidiendo, sino llamando. Con razón Orochimaru dijo que matarás tu molino de viento que sopla las hojas, eres viejo y fatuo. Todos en el mundo ninja conversaron mientras veían el vídeo. Justo cuando pensaban que era el tratamiento de posguerra de Sajjof Sixpads, el desarrollo pacífico. La perspectiva se desplaza a un bosque. La bola de líquido negro salió del suelo, llevaba un sombrero de bambú que salió de la nada y se convirtió en una pequeña figura humana, como un niño de nieve. Los dos guisantes en la cara negra miraron al cielo, y dos lágrimas salieron de las esquinas de los ojos. Madre, Senjuas y Lama. Lo herviré. ¿Qué es esto? La cosita se ve muy singular, me asustó muchísimo, creí ver un fantasma. Onoki. ¿La mujer sellada es la madre a Tebulto? ¿No significa eso que este Bulto es el protagonista? ¿Ese niño Konoha estaba equivocado? Cuarto Raikage. Konoha acertó dos veces, es demasiado repugnante. Senju Tovibama. No nos importa la respuesta a la pregunta, pero ¿cuál es la relación entre la mujer de ojos blancos y Sagi of Sixpads? ¿Y qué hizo ella que hizo que Sagi of Sixpads quisiera sellarla? La pantalla continúa. El pequeño Black Zetsu de ámbula con un sombrero de bambú. Little Black Zetsu está constantemente siendo destrozado por bestias salvajes porque no tiene poder. Afortunadamente, su cuerpo es inmortal. A medida que pasaba el tiempo, el pequeño Black Zetsu estaba preocupado de que olvidaría cómo resucitar a su madre, por lo que se leía la meta todos los días en la cueva. Rinnegan, estatua de Gedo, chakra, 10 colas, quiero revivir al Tsutsuki Kaguya. Lo más importante es tener el poder de Rinnegan. Rinnegan puede invocar a la estatua de Gedo sellada en la luna, la estatua de Gedo puede convertirse en 10 colas y luego usar el Hinch Kriki de 10 colas de Rinnegan para luchar contra Infinite Tsukuyomi y recolectar todo el chakra. Kaguya puede usar esto para resucitar. Senju Tovibama. El siguiente paso es que este chico siga practicando para volverse más fuerte y luego recopile las pocas cosas de las que acaba de hablar, ¿verdad? Nara Lugiu. Ni Daime, no lo creo. Si ese es el caso, entonces no necesita miles de años. Ataque Kakashi. Eso no es necesariamente cierto. Sus objetivos son demasiado fuertes. Hay un límite superior para la fuerza y el talento humanos. Tal vez caiga en un cuello de botella en el futuro. Midui. Uh, Kakashi, ¿realmente crees que esa cosa negra es un humano? Kakashi no tiene nada que decir. De hecho, Black Zetsu no parece un ser humano en absoluto. Es imposible que un ser humano sea un bulto negro, ni puede caminar ni hablar al nacer, y es imposible recuperarse inmediatamente después de ser despedazado por las fieras. La pantalla continúa. En el lado del sabio de los seis caminos, se anunció una despedida del compañero de ojos en blanco. Hermano, voy a acompañar a mi madre a la luna. Cuando me lavaron el cerebro, la conciencia de mi madre entró en mi mente y sentí su corazón. En realidad, estaba muy asustada todo el tiempo. Y para protegernos, siempre ha tenido sus propias ideas. Ltsutsuki Amura se despidió de su hermano, hermano, seguiré observando el mundo que creaste en el cielo, ven a jugar cuando tenga tiempo, el camino no está lejos de todos modos. Después de todo, fue a la luna. Todos en el mundo ninja finalmente entendieron la relación entre ellos. Uchiha Fugaku. ¿Los ancestros del clan Uchiha y los ancestros del clan Yuga son en realidad hermanos? Senju Tovibama. Entonces, Sajeof Sixpats y su hermano, debido a algún conflicto, unieron fuerzas para sellar a su propia madre? Senju Asirama. Antes, me preguntaba si esa mujer era una existencia malvada que quería destruir el mundo, y el sabio de los seis caminos lo sellaría. Ahora escuchando a su hermano, siento que debe haber algún malentendido. Uzumaki Naruto. No importa cuántos malentendidos haya, sellar a la propia madre es demasiado, ¿verdad? ¿No puede la familia sentarse y hablar de algo? Deirara. Nine Tiles Hinchkriti, ¿tienes familia? Parece tan familiar. Uchiha Sasuke. Creo que todavía deberíamos creer en Sajeof Sixpats. Debe tener sus razones para hacerlo. Su madre definitivamente violó algunas líneas fundamentales. Después de ver a su hermano irse. Sajeof Sixpats dividió a Ten Tiles en nueve bestias con cola, que fueron tomadas en su propio cuerpo. Decidió criar él mismo a las bestias de nueve colas. También recién nacido. Las bestias de nueve colas están bajo el cuidado amoroso del sabio de los seis caminos. Por otro lado, el pequeño Black Zetsu busca la oportunidad de rescatar a su madre a pesar del viento y la lluvia. Hasta que pasó lo siguiente. El sabio de los seis caminos transmitió el chakra a otros, creando la escuela ninja. Sabio de los seis caminos pasa el chakra, distribuye el poder a los demás. La secta ninja fue fundada y dio a luz descendencia. Entre ellos, Indra, el hijo mayor, era adoptado e inteligente, e incluso tomó prestado chakra para inventar el concepto de ninjutsu, que facilitó el trabajo diario de las personas. Black Zetsu no tenía ninguna fuerza, por lo que, naturalmente, no se atrevió a acercarse a Ninzon. Solo puede tratar de llegar primero a otras personas comunes. Después del contacto, Black Zetsu volvió a experimentar desesperación. No puede practicar ninjutsu en absoluto. Senju Asirama. Me voy, ¿no es esto demasiado inspirador? No hay forma de practicar ninjutsu, pero el enemigo es una existencia como Saga of Six Pads, ¿cómo se juega? Migui. Si no puedes practicar ninjutsu, entonces practica jutsu físico al máximo nivel, esto es juventud. Ataque Kakashi. Chico, ¿crees que la masa oscura puede practicar habilidades físicas? Como dijo Kakashi. Black Zetsu tampoco puede practicar el arte corporal. O más bien, no tiene ningún medio para mejorarse a sí mismo. Si fuera una persona común, estaría completamente desesperada en este momento. Si tienes una mala mentalidad, es posible que hayas reabierto directamente a C-Sai Remake. Sin embargo, Black Zetsu no mostró el más mínimo pensamiento de darse por vencido y continuó acechando. Como no tienes fuerza, solo puedes usar la sabiduría. En primer lugar, es esperar a que el enemigo muestre sus propios defectos. Uno, la secta ninja fundada por Sajjof Sixpads está a punto de determinar su sucesor. El hijo mayor, Indra, es poderoso, presta atención al estado de derecho, no es egoísta y tiene cualidades de líder. El segundo hijo, Asura, es afectuoso y amable, no le gusta practicar ninjutsu y, a menudo, se salta a las clases para jugar con la gente común, por lo que su fuerza es promedio. Sajjof Sixpads le dio a dos personas una tarea a cada una. Al final, Sajjof Sixpads eligió a Asura, quien trabajó con los aldeanos para completar la tarea, en lugar de Indra, quien era poderoso y completó la tarea solo. Después de eso, surgieron varios conflictos. Un miembro ninja robó propiedad pública. Indra abogó por el castigo de acuerdo con la ley. Asura dijo que la otra parte tuvo que perdonarlo porque su madre estaba enferma. Sajjof Sixpads reprendió a Indra, diciéndole que creyera en la fuerza de todos. Cuarto Raikage. Se acabó, este sabio de los seis caminos también es un idiota. Onoki. Raikage, presta atención a tus palabras. Pero tienes razón, ¿qué está pensando este sabio de los seis caminos? En el caso de que el hijo mayor, Indra, no solo no cometiera errores, sino que también desarrollara ninjutsu y promulgara leyes y varios créditos, solo por sus diferentes ideas, su sucesión fue abolida. Senjuto Virama. Abolir lo viejo y establecer lo joven, el camino del caos. Yuga y Asi. Si, el hijo mayor, Indra, necesita ser fuerte, capaz y capaz. Si el heredero del clan Yuga también es así, ¿por qué debería? Suspiro. Oshigaki Kisame. No esperaba que Tan Tan Saje of Six Pads también fuera un idiota apasionado. Deirara. El término idiota de sangre caliente se usa bien. ¿No es normal que te pillen robando cosas? ¿Cómo puede haber una razón para ser perdonado? Uzumaki Naruto. Pero creo que Asura tiene razón. Esa persona robó por el bien de su madre, y tenía una razón para hacerlo. Senjuto Virama. Tsunade, déjame darte un consejo. No importa cuán fuerte sea Nine Tiles Hinchcrick y en el futuro, que sea el capitán de Amburo un matón. No dejes que sea Okage. Uzumaki Naruto. ¿Eh? ¿Por qué? Tío Ian Ian de segunda generación, Okage es mi sueño. Senjuto Virama. ¿Vas a destruir Konoha por tu sueño? Uzumaki Naruto. No, no, juraré proteger a Konoha. Senjuto Virama. La protección no es suficiente para mover la boca. Un idiota de sangre caliente como gran hermano es suficiente. La confusión que causó en el mundo ninja al distribuir bestias con cola es bastante grave. Otro idiota de sangre caliente con poder y fuerza, Konoha terminará tarde o temprano. Senjua Shirama. Queja. Senjuto Virama. Hermano, eres agraviado con un martillo. Por cierto, ese Uzumaki Myanmar no está nada mal. De todos modos, el clan Uzumaki ha sido amigo de Konoha durante generaciones, por lo que es mejor entrenarlo como Okage. Deirara. Oye, ¿no es demasiado robar a alguien en persona? Terumimei. ¿Dónde tiene Saje of Sixpads la confianza para pensar que sus puntos de vista son absolutamente correctos? Cuarto Raikage. ¿No son así todos los idiotas de sangre caliente? Hablando de eso, la madre de Saje of Sixpads también fue sellada por esta razón, ¿verdad? Uzumaki Naruto. ¿Entonces robó algo para su madre, qué le pasaba? Uzumaki Kusina. Naruto, idiota, no puedes justificar robar si tienes una razón. Hay muchas personas que sufren en este mundo. No puedes extender tu mano malvada a otros solo por tu propio sufrimiento. ¿Lo entiendes? Namikaze Minato. Tu madre tiene razón. De hecho, la madre a esa persona está enferma. Puede ir directamente a esa persona ninja, o directamente a Saje of Sixpads. Su personalidad definitivamente ayudará. Pero eligió robar, por lo que debe ser castigado. Uzumaki Naruto. Es así, parece que lo entiendo. La pantalla continúa. Finalmente, bajo la estúpida operación de Saje of Sixpads. Indra, Asura y Ninja tuvieron fallas. Black Zetsu aprovechó la vacante, encendió el modo de disparo e hizo persuasión de buena fe. Finalmente, Indra apuñaló a dos amigos, abrió el manje Kim Sharingan y se preparó para tomar el poder por la fuerza. Hablando lógicamente, no importa cuál sea el talento de Asura, si pasa todo el día pescando sin practicar, no podría derrotar a Indra. Ahora que la fuerza de Indra ha aumentado significativamente, definitivamente será aún más incapaz de derrotarlo. Sin embargo, Saje of Sixpads no es un ser humano. Para demostrar que sus propias ideas son correctas, entregó todo su poder a Asura. Asura hizo trampa y derrotó por completo a Indra. Cuando terminó, Saje of Sixpads también les dijo a los dos. Mira, esto es creer en el poder de los compañeros. Indra no pudo soportar este tipo de operación desvergonzada y se derrumbó completamente de ira. Así, Indra fundó la familia Uchiha y Asura fundó la familia Senju. Senju Tobirama. Efectivamente, es exactamente lo que dije, una guerra causada por idiotas de sangre caliente. Uzumaki Nyanma. Segundo Okage, te doy una nueva palabra llamada Santa Madre, que es más apropiada. Cuarto Raikage. Iré, este sabio de los seis caminos perderá la cara, pasará el poder a Asura y ayudará a la fuerza al hijo menor a vencer al hijo mayor. Onoki. En serio, Saje of Sixpads realmente quiere demostrar que la fuerza de todos unidos es mejor que la fuerza de una sola persona, así que deja que Asura derrote a Indra abiertamente. Tal parcialidad, nadie estaría convencido, ¿verdad? Terumimei. Saje of Sixpads es demasiado extremo, ¿verdad? Cree en el poder de tus compañeros, ¿por qué negar otros poderes? Osigaki Kisame. El mundo ninja fue creado por tal existencia, no es de extrañar que esté lleno de caos de guerra. Deirara. Si quieres que diga, Indra y Asura deberían ser hermanos, arroja al cielo a este viejo loco sabio de los seis caminos tan pronto como su madre, y sé ya lo, eh. El vídeo continúa. Antes de que Saje of Sixpads muriera, lanzó Taillet Bias en todo el mundo. Al mismo tiempo, Asura prometió seguir enredado con Indra. Black Zetsu quería aprovechar esta oportunidad para tener éxito de una sola vez. Lástima. Saje of Sixpads optó por la cremación. Cuando Rinnegan y Black Zetsu tuvieron la oportunidad de acercarse, todos quedaron reducidos a cenizas. No hay. Black Zetsu solo podía elegir otro método, reuniendo el poder de la reencarnación de Indra y Asura para recrear un Rinnegan. Sin embargo, solo este primer paso le ha llevado a Black Zetsu miles de años. Todo el mundo ninja estaba entumecido. Cuando todo el mundo ninja estaba mirando al principio, no estaba claro que quería hacer el hombrecito negro. Pero después de descubrir que observó a alguien de la familia Senju y la familia Uchiha una y otra vez, probablemente entendió. Uchiha Fugaku. Lo que este pequeño hombre negro quiere hacer debe ser lo que se dice en la estela Uchiha, combinando el poder de Senju y el clan Uchiha para producir un poder omnipotente. Senju Tobirama. El Senju y el Uchiha que estaba buscando deberían ser la reencarnación de Asura e Indra Chakra. Si este es el caso, como dijiste antes, las dos fuerzas opuestas escritas en la estela, no se refiere a Senju y Uchiha, sino al poder de estas dos reencarnaciones de Chakra. Senju Asirama. ¿Entonces Madara y yo éramos hermanos? Termimei. Entonces, no debería llevar miles de años, ¿verdad? Solo aprende de Firstokage y Madara, ¿no puedes tener sexo después de beber? Senju Asirama. Basta, basta, y si Mito no entendió bien. Pronto, todo el mundo ninja entendió. ¿Por qué tomó miles de años para tener éxito? En primer lugar, no todas las reencarnaciones de Indra pueden tener hermanos. Incluso si lo hay, no todas las sesiones pueden abrir el manje Kim Sharingan por coincidencia y luego morir para ayudar a Indra a reencarnarse para abrir el ojo eterno. Si hay un error en cada uno de estos enlaces, se desperdiciará una oportunidad de reencarnación. Y Black Zetsu, sabiendo que tiene una vida útil infinita, naturalmente toma la estabilidad como el primer elemento. Sin una comprensión completa, nunca tomará la iniciativa de presentarse. Bajo este libre desarrollo. La reencarnación de Indra ha estado en un estado de agravio. Incluso si realmente obtienes el ojo eterno después de todo el trabajo duro, no puedes derrotar a la reencarnación de Asura en el pasado. De ninguna manera, Asura obtuvo el último complemento de Saje of Six Pads, incluso si la reencarnación no puede heredar el poder de los Six Pads completos, el poder del Saje Body supera con creces al de Uchiha. Finalmente, ha llegado el momento de la generación de Uchiha Madara y Senjuasidama. Todavía no hay interferencia de Black Zetsu. De todos modos, las reencarnaciones de Indra y Asura lucharán entre sí involuntariamente debido a la reencarnación de Chakra. Resultado. Valle del Fin. Uchiha Madara pensó que había ganado, pero solo Wooclone cayó al suelo. Un cuchillo salió apuñalado de la espalda de Madara con un corazón escalofriante. Lo siento, Madara, tengo que hacer esto por nuestro, no, por mi pueblo. Senjuasidama estaba en agonía. Si tuviera un Sharingan, Iro tendría que abrir un Manjequim ahora. Axi Jodmon, estás poniendo el carro delante del caballo, tarde o temprano esto se convertirá en la oscuridad de la aldea, Madara se apoyó contra el pecho de Senjuasidama y lentamente perdió el aliento. En el acantilado, Black Zetsu observó esta escena y reencarnó en silencio. En su opinión, esta escena es extremadamente familiar. ¿La reencarnación de Indra no venció a la reencarnación de Asura? No para la primera vez. Continúa esperando a que la próxima generación se reencarne. Sin embargo. Lo que Black Zetsu no esperaba era que Madara, que se suponía que estaba acabado, usó hábilmente la técnica prohibida del clan Uchiha. Izanagi. Uchiha Madara, que había perdido la vista de un ojo, volvió a la vida y escupió de su boca un trozo de Senjuasidama mordido durante la batalla. Senjuasidama. Nani. Madara, no estás muerta. Senjuasidama. Hermano, ¿no dijiste que recuerdas todo con Madara, él no recibió tu celular en absoluto? Senjuasidama. No es asunto mío. Madara ya estaba muerta en ese momento, así que naturalmente lo descarté inconscientemente. Uchiha Fugaku. Izanagi, realmente da miedo. Ataque Kakashi. Espera, ¿es posible que Obito también haya usado a Izanagi para sobrevivir? Uchiha Fugaku. U, Kakashi, sé que tienes una buena relación con Obito, pero esto es imposible, no todos tienen la oportunidad de ponerse en contacto con esta técnica prohibida. Al menos, Uchiha Obito en ese momento definitivamente no calificó. Uchiha que fingió la muerte se ha estado escondiendo en la oscuridad desde entonces. Suturó células de Asirama a la herida de su pecho y esperó en silencio el poder omnipotente mencionado en la estela Uchiha. Aquí nuevamente, otra dificultad para abrir Rinnegan. Además de la necesidad de que la reencarnación de Indra tenga el Ojo Eterno, también se requiere que la reencarnación de Asura tenga una célula universal como Senjuasidama que contiene el poder de Asura. Pero la reencarnación es una célula ordinaria como Naruto. El Sasuke reencarnado de Indra, sin mencionar las células de Sutura, no puede despertar a Rinnegan bebiendo la turbidez blanca de Naruto como leche todos los días. Uchiha Madara creía en el contenido de la estela. Esperó pacientemente hasta que estuvo al borde de la muerte. Rinnegan finalmente abrió. Si la confianza anterior de Uchiha Madara en la estela era 99, ahora ha llegado a 100. Uchiha Madara, que tiene a Rinnegan, volvió a la estela y finalmente vio el último párrafo. Infinite Tsukuyomi es la única forma de salvar a Uchiha. En este punto, Madara comenzó con Infinite Tsukuyomi como plan final. Madara convocó por primera vez a la estatua de Gedo, usando la vitalidad restante de la estatua de Gedo para renovar su vida. Al mismo tiempo, se cultivaron células de Asirama en la estatua de Gedo y nació Witte Zetsu. Pero, de hecho, estos Witte Zetsu son solo los humanos comunes que Infinite Tsukuyomi convirtió en Witte Zetsu hace miles de años cuando Black Zetsu se aprovechó de la falta de atención de Madara y los puso en secreto. A continuación, Black Zetsu recoge y aparece como la encarnación de la voluntad de Uchiha Madara. Porque las células de Asirama pueden dar a luz a Witte Zetsu. Uchiha Madara tampoco tenía dudas sobre su propia fuerza y voluntad para dar a luz a Black Zetsu. Piensa que Black Zetsu es el producto de Jin y Jan Dun. Después de nacer con la voluntad de Uchiha Madara, Black Zetsu cumplió obedientemente su propio papel y también supervisó que Madara desempeñara bien su papel. El escenario donde los actores son libres de jugar, naturalmente no tiene nada que ver con el director. Uchiha Madara actuó y dirigió. Después de trasplantar a Rinnegan a Nagato, decidió buscar un actor que pudiera supervisar a Nagato después de su muerte y heredar su testamento. En cuanto a Black Zetsu, ¿no es esa la voluntad de Uchiha Madara? Es que esta voluntad no tiene poder, lo que necesita es un actor con suficiente fuerza. Senju Asirama. Madara, realmente no moriste. Senju Tobirama. Estúpido Madara, siendo usado por otro sin saberlo, eres solo un títere. Idan. El Rinnegan del líder en realidad fue trasplantado por el mismo Madara. Onoki. Es inimaginable que el antiguo ninja Shura fuera engañado sin siquiera darse cuenta. Senju Tobirama. Madara, ¿dónde está la gente? Sal y di algo, ¿podría ser que la verdad es demasiado cruel para aceptarla? Jaja. Senju Asirama. Tobirama, Madara es tan lamentable que se burlen de ti de esta manera. Terumimei. De hecho, no es de extrañar que Uchiha Madara haya sido engañado. Después de todo, la otra parte es un viejo monstruo que ha vivido durante miles de años e incluso fingió ser un producto de Jin Yang Dun. ¿Serías cauteloso y desconfiado de tu Shadow Clone? En el proceso de buscar la nueva generación de actores, para tener suficiente poder investigativo, y por el bien de la nueva generación de actores. Uchiha Madara tomó el control del cuarto Mizukage Yagura y tomó el control de Kirigakure. Terumimei. Uchiha Madara merece ser engañado, Black Zetsu debería engañarlo en una tienda personalizada para recoger clientes locamente y ser intimidado por una mujer gorda 10,000 veces al día. Onoki. Jaja, Mizukage, cambias tu cara muy rápido. Senjuasidama. Entiendo la verdad, ¿por qué Madara debería ser recompensado? Terumimei. Ataque Kakashi. ¿Cómo dices que Uchiha Madara también es el ancestro que fundó Konoha? ¿No es un poco malo decir eso? La pantalla continúa. Uchiha Madara finalmente encontró la nueva generación de actores con los que soñaba, un joven del clan Uchiha que ha estado practicando en el campo de batalla ninja durante dos años y medio. En la cama del hospital, un adolescente con la mitad de su cuerpo destrozado cerraba los ojos con fuerza. Posteriormente, la mitad del cuerpo del niño fue reemplazado por un objeto blanco desconocido y su respiración se estabilizó gradualmente. Después de despertar, el adolescente hizo algo de ejercicio y estaba listo para irse. Pero el niño descubrió que el anciano que lo salvó se había ido. Kirigakure. Uchiha Madara apareció, tomó el control de Yagura y replutó al Trey Tales Hinchkriki, que ahora es Kirigakure, en nombre de Mizukage. Entonces. La chica que antes controlaba el arresto de Yagura también fue capturada. Sello. Uchiha Madara transfirió las tres colas a la niña y colocó un hechizo en su corazón para que no pudiera hacerse daño. Por otro lado, al joven que quería esperar a que el anciano regresara para despedirse le dijeron que su compañero estaba en peligro, por lo que decidió irse resueltamente sin importarle la cortesía. Sin embargo, cuando sintió el campo de batalla, vio a su compañero atravesando el pecho de la chica con ninjutsu. Ataque Kakashi. Iré mañana al Valle del Fin para usar la técnica de invocación en la parte superior de la cabeza de Uchiha Madara, dejar que Parker y ellos caguen como locos, y pintar la cara de este bastardo. Onoki. Yo, ¿no es este el ninja plagiado de Konoha? ¿Cómo cambiaste tu cara tan rápido? Namikaze Minato. Resulta que esto sucedió al principio, en realidad fuiste tú, Obito. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!